Para todos es un orgullo presentar nuestros casos de síndrome de Coquette, presentados por el Hospital Militar, el Servicio de Cirugía Vascular y la Sociedad Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular. El caso primero es una paciente de 49 años con un cuadro clínico de un año de evolución consistente en dolor de miembros inferiores asociado a edema de predominio del miembro inferior izquierdo con una diferencia de diámetros de 3 centímetros a favor de la pierna izquierda. La paciente consultó a nuestro servicio por el cual se realizan unos paraclínicos, un duples venoso-hiliocabo en donde se evidenció el estrellamiento a nivel de la unión hiliocaba con aumento de la velocidad hasta 126 centímetros por segundo con una imagen de turbulencia a este nivel asociada a una compresión hiliocaba izquierda. El duples pélvico-trasvaginal fue normal y la hiliocabografía mostró una compresión hiliocaba izquierda, un síndrome coquet compensado y un chon de hipogástrica de izquierda a derecha. Hacemos canalización de las dos venas ilíacas, venas femorales, el lado derecho con un introductor 5 French, el lado izquierdo con un introductor 7 French porque es por donde podemos desplegar el estén. En este momento un catéter multipropósito, hemos ya hecho intercambio de guías y en este momento tenemos una guía de amplas para poder pasar por la que vamos a tener el soporte para desplegar el estén. Hicimos una inyección unilateral en sustracción digital en donde observamos que hay un flujo invertido a nivel de la vena hipogástrica y con colateralidad a nivel pélvico, a nivel lumbar. No observamos mayor, solamente al parecer una muesca a nivel de la unión hiliocaba. En esta observamos lo mismo con una imagen de fumarola arriba en la hiliaca, a nivel de la cava. Y acá yo pienso que aquí está mucho más claro, tenemos una derivación por sacra media, tenemos flujo de izquierda a derecha, tenemos derivación por vasos lumbares y tenemos lo que muestra acá que tiene una alteración a nivel de la unión hiliocaba. Y esa es la última imagen donde cambiamos la lateralidad para observar donde encontramos la alteración. En este momento la paciente tiene 5.000 unidades de heparina, nosotros iniciamos con 5.000 unidades de heparina en bolo y como protocolo después del procedimiento y retirada de los introductores se continúa con heparina para anticoagulación que se le va a manejar a los pacientes, generalmente la manejamos entre 3 a 6 meses. Hay los mismos protocolos que siempre se han manejado, dejarla con heparina no fraccionada y luego hacer intercambio a warfarina. Y la otra posibilidad es manejarla con heparina de bajo peso molecular, que es una opción que me parece muchísimo mejor en los pacientes para evitar hospitalizaciones prolongadas. En este momento tenemos varias medidas, tenemos opciones de tener estén de 16 o de 14 milímetros por una longitud de 6 centímetros o 10 centímetros. Un estén de 16 milímetros por 6 centímetros de longitud, ¿en algún momento pensaría en colocar dos esténs en kissing? Esa es una pregunta que me he hecho y le he hecho a varias personas y todos los que me la contestan dicen que no. Yo siempre me he preguntado sobre ese segmento de estén que uno deja flotando en la cava y que es posible que genere turbulencia, genere microembolia. Lo que sí es cierto es que la evidencia ha mostrado que ese segmento o ese estén debe colocarse con un segmento dentro de la vena cava y que la colocación de los estén en kissing no necesariamente es necesaria, aunque uno cree que ese estén flotante genera algún inconveniente. Realmente lo que está comprimido o lo que está generando una esténosis significativa en este caso es la ilíaca, la cava se le ve que está comprimida pero no genera una esténosis que sea realmente significativa. No tenemos casos de trombosis de estén colocados en la vena ilíaca ni de las reconstrucciones hechas por síndromes posttrombóticos, la patencia se ha mantenido, eso es una buena señal de que en ocasiones ese segmento de estén que queda dentro de la cava no es un generador de trombos. Hemos hecho muchas veces es la ubicación del estén y liberarlo, yo creo que el baloneo del estén termina siendo posterior al implante del estén, la mayoría de los estén se acomodan muy bien a la zona de estenosis. Entonces con el balón uno lo que hace es mirar en donde se hace el reloj de arena y a ese nivel uno definiría la colocación del estén. Cuando son intrínsecas lo que uno tiene es una cinequia endoluminal, entonces normalmente para franquear esa cinequia que en ocasiones incluso solamente se logra mediante la negociación de la estenosis con una guía hidrofílica, que ese puede ser digamos el paso un poco más dispendioso de este procedimiento, una vez franqueada la cinequia endoluminal es recomendable hacer primero una ampliación del sitio con un balón y luego ya de llevado al diámetro de normalidad de ruptura de la cinequia endoluminal, colocar un estén para mantener la permeabilidad del segmento. Ahora bien, si lo que estamos es en un caso extrínseco, habría que pensar de acuerdo a esas imágenes que yo veo, a mí me parece que hay una fumarola, a mí me parece que sí hay una cinequia endoluminal aparte de la imagen que vemos sobre la pared lateral izquierda de la cava, de todas maneras yo veo una imagen sugestiva de una cinequia endoluminal y creo que en este caso sería deseable pensar en la probabilidad de hacer antes una angioplastia con balón. Pero no me gustaría tener que dilatarlo, que nos quede con una forma de reloj de arena muy cerrada, entonces estoy de acuerdo con usted, yo creo que vamos a proceder a hacerle una dilatación con un balón 14 o 16, un 16 con baja presión. como ven estamos con una técnica traída del doctor García de Alemania, que es colocar una compresa húmeda sobre la mesa debajo de las guías, dicen que ya la usan para que no se muevan las guías. procedemos a pasar un balón con un diámetro de 16 con una longitud de 7 centímetros. Doctor Arroyo hace un comentario sobre la ubicación del balón. Creo que estamos en el sitio, que no, eso, que hiciéramos un control geográfico, ya lo teníamos nosotros ahí, mete, mete, despacio, muy despacio, mirando la pantalla. Espacio. Ahí, ahí rompió. Ahí rompió. El diámetro es un diámetro de 16 con una longitud de 7 centímetros, tiene una presión nominal de 8 con una ruptura mayor y en este momento tenemos solamente 3 abiertos. que no sea tan grande. ¿Por qué? ¿Se muestran que no? ¿Quieres? ¿No? ¿Ahí? Yo la quito que despuésаем por el mismo con el azul. ¿Listo? Pese. ¿Puede aquí? ¿Puede aquí? ¿Puede aquí? ¿Puede? ¿Puede aquí? ¿Puede? Habitualmente la ruptura de cinequias o el tratar la región intimal de cualquier vena, incluyendo estas venas, puede favorecer trombosis. Nosotros habitualmente y en el protocolo que tenemos acá en la institución es después de hacer la angioplastia. En ese sector iliocao siempre colocamos un estén para tratar de mantener la permeabilidad y el doctor Arroyo que está allá lo puede confirmar. Con lo que ya dijo en un principio de todos los casos con estén que tenemos. Bueno aquí tenemos el estén desplegado. Es un estén realmente de una conformación muy sencilla, viene en un shaft largo, siempre por eso hay que utilizar guías largas para su posicionamiento. Tiene aquí el sistema de seguridad como la mayoría de estos esténs, este punto rojo que hay que retirarlo una vez estemos con el estén ya en el sitio para evitar que se nos despliegue accidentalmente. Y tiene dos sitios para purga, este que es el sitio por donde se purga la parte externa y aquí para donde se purga la luz interna. Él trae, realmente trae esta jeringuita de Q que no he aprendido para qué es porque con este volumen no se logra purgar el estén. Ese es para purgar solamente la luz entre el catéter y el estén. Bueno, muy bien, ya está purgado. Sácalo el aire. Y una imagen de patrón. ¿Listo? La idea y el problema que tenemos acá es que la mayor compresión que tenemos la tenemos alta hacia la unión ilio-cabo y hacia la avena-cabo. Entonces sí tienes un muy buen comentario porque estos estén a veces, tienen el riesgo de saltar, digamos, hacia adentro, dependiendo de donde sea el mayor sitio de compresión. Por eso, inclusive, es siempre mejor hacer la angioplastia con balón primero para evitar, para tratar de que el estén se libere más libremente. Nadie puede tocar el chaf del estén porque en ese momento, si alguien lo toca, inmediatamente el estén va a saltar hacia adentro. Entonces, el estén, el chaf siempre libre. Yo siempre trato de que el extremo proximal del estén esté muy cercano de la pared contralateral de la cava. Y especialmente en este caso que tenemos una compresión alta. Yo creo que ahí está bien. Estoy empezando a liberar. Muy bien. Se ve bien. Muy bien. Va a sentir un poquitico de molestia. Perfecto. Una inyección allá y una inyección acá. Vamos a hacer inyección en este momento para controlar. La hacemos así. En este momento, generalmente, la paciente refiere algo de dolor. Se maneja con analgesia corriente y el dolor puede persistir 12 a 24 horas. Hay que seguir manejando a la paciente en la sala. Aparentemente han desaparecido las colaterales. Aquí se ve bajar una imagen que es los suréteres. Vamos a hacer una con una más pequeña para mirar cómo está el comportamiento. Pero aparentemente el estén está en buena posición y no va a necesitar mayor angioplastia intrastente. ¿Estamos? Yo tengo menos. Si quiere, si quiere, Fernando, retiremos la camisa con cuidado porque este tiene una ojivita superior. Hay que tener cuidado cuando pasa cerca. Actualmente en estos estén es bueno irles la retirada de los sistemas. Es bueno darles girarlos. Hay que tener cuidado con esta ojivita. Hay que, bueno, girarlos para cambiar de posición porque a veces se puede enredar en los strobes. Se puede desplazar. Entonces, siempre es bueno tener cuidado tanto para la retirada del sistema. Creo que ya estamos afuera. ¿Lo tiene? Ya. Ahí podemos dejarla. Déjala ahí. Tenemos todavía un poquito de reflujo. Eso es habitual. Se ve realmente cómo se corrigió toda la derivación compensatoria a la estenosis de la ilíaca izquierda. Y creo que tenemos un resultado bastante satisfactorio. Sí, se ve interesante. Además, veo que una pregunta técnica. La celda es más abierta, ¿cierto? Una celda bastante amplia que yo creo que va a generar mucha menor turbulencia y es uno de los grandes beneficios que tiene el diseño de este estén. No nos va a generar tanta turbulencia como sí podría generar otro tipo de estén dentro de la cava. Por eso me parece muy pertinente la llegada de este nuevo diseño. Muchas gracias. Una anotación, sí, también en favor del estén es precisamente esa que usted está diciendo. Esto es también muy importante cuando colocamos este tipo de estén en estructuras con colaterales como la vena cava superior o inclusive las venas inominadas a los pacientes con fístulas disfuncionantes porque nos permiten mantenerlas colaterales. Entonces, tiene muy buena fuerza. Si ustedes se dieron cuenta, el salto que tiene el estén realmente, pues en los pocos casos que yo he hecho que este es el tercero, el salto realmente es mínimo, es muy exacta la posición del estén. Y lo único que tiene en contra es como la mayoría de estos estén es que no es muy visible, no es muy radiopaco el metal por ser nitinol y delgadito no es muy radiopaco. Entonces, hay que tener una muy buena imagen y manejarlo con imágenes en formato grande. Yo creo que las patologías venosas de este tipo tal vez han sido las enfermedades huérfanas de la salud en el sentido en que tal vez poco interés tenemos en diagnosticarlas y en la medida en que no las diagnosticamos, pues no le ofrecemos a nuestros pacientes una posibilidad de mejora de esta sintomatología. El síndrome de compresión y leocaba es un ejemplo de esta situación y es una enfermedad que puede llegar a ser altamente incapacitante, que termina siendo manejada de múltiples formas sin que se aborde la causa real de la dolencia. Con respecto al síndrome de oclusión y leocaba, pues reciben otras denominaciones conocidas, síndrome de Coquette, síndrome de May Turner. La clasificación actual técnica se define como obstrucción y leocaba trombótica o no trombótica y desde el punto de vista histórico, pues fue descrito en primera vez en 1908 por Van Moorish, pero fue mejor definido y ya tipificado y consignado en 1957 por May y Turner en los Estados Unidos y posteriormente en 1965 por Coquette y Thomas en Europa. Básicamente, como lo vimos en los casos, es la compresión, se define anatómicamente por la compresión de la vena ilíaca común izquierda entre la arteria ilíaca común derecha por delante y los cuerpos vertebrales por detrás. Esta compresión externa puede ser también debida a masas tumorales, miomas, endometroses y otros tipos de componentes como aneurismos ilíacos que generan este tipo de oclusiones y dentro de su fisiopatología y base anatómica también está descrito el origen ontogénico o embrional de membranas o sinequias congénitas que se han encontrado en disecciones de pacientes no sintomáticos y las membranas producidas, como mencionábamos, ya por el evento oclusivo. Básicamente, estas son unas imágenes esquemáticas de lo que sucede a nivel anatómico en el síndrome de oclusión iliocava, donde vemos la compresión de la vena por la arteria y fisiopatológicamente lo que sucede es que esta compresión mantenida y el traumatismo repetitivo se deriva en esa lesión intimal, algunos componentes como el éxtasis venoso y que generan la trombosis de la vena ilíaca. Como pudimos ver en el caso anterior y que es muy esquemático, muy emblemático de la patología cuando realmente se está manifestando como una oclusión, se va a desarrollar una colateralidad compensatoria con un síndrome de congestión venoso-pélvico muy probablemente y esas son las imágenes que normalmente vemos, como vemos en el paciente, esas derivaciones lumbares y esas derivaciones de izquierda a derecha que se ven en la venografía. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes, pues como pudimos mencionar en la presentación del caso, son pacientes que se presentan con várices unilaterales generalmente de una distribución nosafena del miembro inferior, de los miembros inferiores izquierdos, con circulación colateral, cansancio, pesadez, un edema diferencial de las extremidades y cursan también con síntomas neurológicos. Como complicación, pues se puede presentar la trombosis iliofemoral. Estas son algunas imágenes de lo que se ve en estos pacientes, unas várices con una distribución no de trayectos afeno, várices vulvares, asimetría en el edema de las extremidades. En cuanto al diagnóstico, pues en nuestro hospital, general todos nuestros pacientes son estudiados con estos tres estudios dobles. Generalmente los pacientes como consultan es por várices de los miembros inferiores, tienen siempre su estudio de duples venosos de miembros inferiores, su duple ciblocado tras abdominal y su pélvico tras vaginal. La confirmación del diagnóstico se hace mediante fleografía y otros estudios disponibles no los usamos muy comúnmente en nuestra institución, pero que están descritos en la literatura, el uso de la angiotomografía y del IBUS recientemente. No voy a profundizar, como les dije, en la parte del tratamiento. Va desde el tratamiento conservador, que es el paciente que llega y como mencionaba el señor coronel médico Arroyo, recibe un tratamiento para las B, un tratamiento conservador o tiene contraindicación para alguna intervención, hasta el tratamiento quirúrgico abierto de técnicas descritas, de las cuales no voy a profundizar, o como estamos viendo hoy, el manejo endovascular mediante angioplastia y estén. Ahí empezó la preocupación, el interés por esclarecer un poco más el origen de esta enfermedad. McMurrick fue el primero que describió los espolones, las sinequias endoluminanes, los spurs, como están descritos en la literatura. En estudios anatomopatológicos, en autopsias, encontró que existían unas estructuras anómalas dentro de la luz de la vena ilíaca izquierda, que en su momento la devenaron espolones. Posteriormente, continuaron los estudios con estos investigadores, haciendo más estudios anatomopatológicos en autopsias, e incrementando poco a poco el entendimiento de la enfermedad. La mitad de la gente en el mundo habla del síndrome Coquette y la otra mitad habla del síndrome de May-Torner. Esto es porque los autores, unos son europeos y los otros son americanos. Los primeros que empezaron a hacer una descripción mucho más detallada del evento fueron los europeos May y Turner en 1955, que trabajaban en el Departamento de Patología de la Universidad de Innsbruck y hicieron su primera descripción grande de que las trombosis de la vena ilíaca izquierda se presentaban cinco veces más frecuentes que las de la derecha. Y esto empezó a generar un interés en saber por qué se trombosaban más las venas ilíacas izquierdas que las venas ilíacas derechas. De ahí salió el famoso estudio de ellos, que es un artículo citado y todavía muy consultado en la literatura. Hicieron un estudio en 430 cadáveres, donde encontraron de esas 430 autopsias que entre el 15 al 22% presentaban espolones en la vena ilíaca izquierda a nivel de la unión de la desembocadura en la cava y ellos dijeron, esta es la llave del problema. Esta es la causa de esa razón por la cual son cinco veces más frecuentes las trombosis en el lado izquierdo que en el lado derecho. Esta imagen es, para entenderla mejor, es la vista posterior. Aquí estamos viendo desde la espalda cómo sería, cómo veríamos nosotros, la venilíaca izquierda, estamos viendo ahí a la persona de espalda a nivel de la unión ilio-cava comprimida o en el cruce por la arteria, por la aorta y por la ilíaca derecha. Este es el artículo original que les dije, donde describían la causa que eran más frecuentes, pero entonces ellos ya con estas disecciones encontraron 4 tipos de presentación diferentes. La primera imagen de la izquierda para ustedes muestra, al abrir la venilíaca encontraron unas protuberancias laterales sobre la luz de la vena, que son los spurs o espolones laterales, que producen una obstrucción muy parcial del flujo. El tipo 2, que encontraron la otra forma de presentación, es una sinequia endoluminal que va de lado a lado en la pared y divide en dos el flujo de la vena. La tercera forma que encontraron en los casos que hicieron fue la misma sinequia, pero ya con trombos dentro de la luz, entonces ya estos eran los casos post-trombóticos. Y el otro tipo es una sinequia completa de la luz, con unas fenestraciones únicas o múltiples, muy pequeñas, que es lo que en las imágenes da la sensación de la fumarola. El flujo sanguíneo al inyectar el contraste por la venilíaca izquierda, pasa a la luz de la cava en forma de fumarolas y por eso es que más adelante vamos a ver imágenes de esto para ejemplificar mejor. Ellos concluyeron que las sinequias endoluminales de sus hallazgos eran producidas durante la vida extrauterina por el golpe incesante de la arteria sobre la vena dado, originado por el cruce arteriovenoso, que se producía una irritación crónica del endotelio y que llevaba a un efecto de remansamiento del flujo y que esto era lo que favorecía la estrombosis. Pues esta conclusión, más adelante, Cockett demostró que era errónea, porque en realidad no es la causa de estas sinequias, no es un proceso mecánico sino que es una causa embriológica y ese es el mérito, digamos, del trabajo posterior basado en lo que hizo May y Turner de Cockett y de Lea Thomas en 1965. Ellos tomaron los trabajos de May y de Turner, la descripción anatómica de los tipos de sinequias como están allí mostradas, pero lograron demostrar en estudios histológicos la presencia de músculo liso rodeado de endotelio como parte de la composición de esas sinequias endoluminales y entonces ellos ya hicieron ya toda la descripción del síndrome clínico, las imágenes radiológicas basadas en los diferentes tipos anatómicos que previamente habían hecho May y Turner y concluyeron que el origen de esto era un defecto de la organogénesis de la vena ilíaca primitiva izquierda y de la vena cava inferior, en el momento del desarrollo embriológico de la unión de las dos yemas. Y ahí pues de que eventualmente algunos prefiramos llamarlo síndrome de Cockett y otros lo llaman síndrome de May-Turner, pero creo que en aras de la comprensión debería llamarse los síndromes de comprensión iliocava. Ellos clasificaron flebográficamente la enfermedad en tres orígenes, hablaron de los casos donde se genera por una impronta de la cuarta vértebra lumbar sobre la pared de la vena, los generados por el cruce arteriovenoso y los generados por las sinequias endoluminales. Este fue como el primer origen para hablar de las causas extrínsecas y de las causas intrínsecas. Entonces, las causas extrínsecas pudieran ser las dos primeras que aparecen aquí, las improntas del E4 sobre la pared venosa, el cruce arteriovenoso y las causas intrínsecas pues serían las sinequias endoluminales. Posteriormente se le agregó a esto las otras causas tumorales, la fibrosis retroperitoneal, etc. Y ahí ya empezaron a hacer intentos de tratar la enfermedad. Lo primero que se hizo fue tratar de resecar el segmento calloso, los spurs endoluminosos de la vena y de la inflamación periférica. Posteriormente, Palma en el 58 hicieron el primer puente venoso femoro-femoral y popularizaron su técnica ya Palma y Dale de derivación venosa femoro-femoral con un injerto autólogo de safena contralateral por vía antepúbica. En la década de los 80 se realizan los primeros implantes de stents previa angioplastia con balón de la lesión estenótica que es la técnica que hoy en día estamos ofreciendo a los pacientes. Obviamente que el desarrollo está en los tipos de los materiales, en la facilidad para el manejo de estos dispositivos y por supuesto el perfil por el que se puede pasar un dispositivo de estos, un stent de Palmas que es el que veníamos usando hasta hace poco requiere un introductor del 12 French para poderlo pasar mientras que ya los dispositivos nuevos permiten el uso de introductores más pequeños con menos riesgo de lesión venosa y de otras complicaciones. Entonces para hablar un poco de la fisiopatología tenemos que el sistema venoso es un sistema de baja presión que es fácilmente compresible que en forma anatómica natural existe el cruce arteriovenoso a ese nivel que puede ser generado también por causas extrínsecas o causas intrínsecas como ya lo dije que esto lleva a un aumento de las presiones endoluminales del sistema venoso de manera distal al sitio de la obstrucción y que el organismo de manera compensatoria desarrolla circulaciones que pueden ser consideradas centrípetas, es decir, que permiten franquear el sitio de la obstrucción a través de colateralidad ascendente como en el caso de la lumbar o a través de colateralidad cruzada que es a través de la hipogástrica derivando el flujo de izquierda a derecha a través de esa extensa red venosa que existe en la pelvis que permite el cruce de la circulación. Vamos a ver estigmas externos de circulación colateral a nivel del pubis, de la pared venosa, vamos a encontrar un signo que nos debe llamar la atención a todos y es cuando los pacientes tienen várices predominantemente en la pierna izquierda y no en la derecha, cuando nosotros sabemos que la enfermedad venosa generalmente es determinada por una alteración del colágeno que no tendría por qué manifestarse más en una pierna que en la otra sino de una manera más o menos simétrica. Y los síntomas de la insuficiencia venosa, el cansancio, la pesadez, el edema, algunos casos con síntomas neurológicos que están ocasionados por la circulación colateral ascendente, por las venas lumbares que al dilatarse esos plexos para vertebrales producen una compresión de las raíces nerviosas después de ejercicio, específicamente después de ejercicio los pacientes presentan dolor lumbar y dolor irradiado a la extremidad como si fuera un síndrome de compresión de raíces nerviosas. Característicamente a estos pacientes les hacen todo el set de estudios para descartar patología radicular y las radiografías son normales y están sintomáticos. En estos casos hay que pensar en la probabilidad de que sea dado por una circulación colateral ascendente lumbar que está generando la compresión post ejercicio. En pelvis entonces podemos ver algunas imágenes, lo que vemos son válices en la región pública, estos son ejemplos, este es un caso que tuvimos hace muchos años que fueron de los primeros que empezamos a investigar, este es un caso muy interesante porque ustedes pueden ver una gran vena pública que pareciera una derivación de palma, pero esto es un palma natural, este paciente desarrolló esa vena que le permitió derivar el flujo de izquierda a derecha y que la imagen angiográfica de él es esta, no hay paso de sangre por la vena ilíaca, toda la sangre se deriva por esta vena y asciende por la vena ilíaca derecha. También encontramos con mucha frecuencia, sobre todo en los casos post-trombóticos, ustedes ven una diferencia de diámetro entre la pierna derecha y la pierna izquierda, la coloración es otro patrón, pero aquí lo que estamos queriendo mostrarles es la presencia de estas varices en el pubis, esa es una señal de tener en cuenta, este es un paciente masculino, no solamente se presenta en mujeres, los síndromes post-trombóticos son mucho más frecuentes, pero también en hombres encontramos y tenemos casos tratados, varios casos de síndrome de coquete, y la imagen radiológica de esas varices es esta, es una derivación del flujo de izquierda a derecha a través de la celda anterior, recordemos que la circulación pélvica tiene una celda anterior, que son estas venas subcutáneas, una celda media, que son todos los vasos derivados de la hipogástrica, las venas hipogástricas, y una celda posterior, que es toda la circulación, la rica circulación del sacro, que es una red muy extensa también. Esta es una imagen de una fleografía normal, donde hay un paso normal de la sangre de la ilíaca a la cava, sin defectos de llenado, normalmente a este nivel la vena ilíaca uno la ve un poco más ensanchada, que en forma distal, aquí podemos ver el vacío que deja el cruce arteriovenoso, aquí está la aorta, esta es la arteria ilíaca derecha, cruzando por delante de la vena ilíaca izquierda, ese es el cruce arteriovenoso. Aquí vemos una imagen de una sinequia endoluminal tipo 1, que es la sinequia lateral, que no produce una obstrucción importante del flujo, pero miren, esta es la imagen que estábamos viendo nosotros, en el caso que trataron ahora, es una sinequia lateral, que se extiende, como aquí se ve, hasta la cava, pero esto es lo que estamos viendo, eso fue lo que trataron ellos ahí. Esta es la colateralidad centrípeta, a través de la celda media y posterior, ramas sacras y ramas derivadas de la vena hipogástrica, con inversión del flujo, que pasa de la vena ilíaca, de la vena femoral común ilíaca externa, de la izquierda se deriva el flujo a través de la hipogástrica, con una insuficiencia o un reflujo, y la sangre cruza y asciende por el lado derecho, sin que haya un paso a este nivel. Este es un caso post-trombótico, ustedes pueden ver aquí ya, que la vena ilíaca se perdió en su morfología normal, lo que tenemos es una cantidad de ramas colaterales que están derivando el flujo ascendentemente, y una gran derivación del flujo por la celda media, de izquierda a derecha, tratando de compensar la falta de circulación. Colateralidad centrípeta, a través de venas públicas y de venas genitales, de los labios de la celda anterior, externa, y este es un caso que tuvimos también, con una fibrosis y recanalización parcial de esa vena ilíaca, que posteriormente tratamos con múltiples esténs, reconstruyendo la totalidad de la vena ilíaca. Entonces, las varices vulvares también están presentes, la lumbalgia post-ejercicio, que les acabé de describir hace un momento, que es generada por estas venas lumbares ascendentes, que comprimen las raíces nerviosas, varices en el miembro inferior izquierdo, de predominancia en el miembro inferior izquierdo, el edema, también es un signo importante, edema de la extremidad izquierda, y por supuesto, pues el dolor que está generado por el aumento de la presión del sistema venoso profundo, que al estar en íntimo contacto con el paquete vascular nervioso, produce, al estar dentro de una fascia inextensible, que es la fascia muscular, al aumentar la presión venosa, comprime al nervio y produce el dolor. Es un dolor de origen neuropático, neurológico, porque es por compresión de los nervios, que es lo mismo que vemos en la insuficiencia de las venas gemelares. Ese es el dolor también, el síndrome de las piernas inquietas, el dolor de las venas gemelares, que obliga a que los pacientes deseen elevar sus piernas instintivamente para aumentar el retorno venoso y que se disminuya la presión dentro de esa fascia que no se distiente. Si lo dejamos avanzar, pues obviamente todos los pacientes con insuficiencia venosa y hiperpresión llevan a esto, llegan a la úlcera. El manejo ha sido abordado de diferentes formas, el manejo sintomático, el manejo quirúrgico, que fue el siguiente paso en el entendimiento ya de la fisiopatología y últimamente lo que ya se logró el manejo endovascular. Entonces, la terapia sintomática está dada para aquellos casos en los cuales la corrección endovascular no es posible, es decir, que para nosotros la primera opción cuando hemos diagnosticado la enfermedad es ofrecerle al paciente la probabilidad del tratamiento endovascular. El tratamiento está más que nada encaminado a disminuir la hipertensión venosa del miembro inferior izquierdo, entonces ahí usamos todo el armamentario que tenemos para esto, las medias de compresión, la terapia farmacológica. Cuando hemos encontrado que es un caso postrombótico, estamos obligados a descartar en estos pacientes un síndrome de hipercoagulabilidad y ofrecerles en ese caso el manejo adecuado con anticoagulantes o si es un síndrome de plaquetas pegajosas que también hemos visto varios casos con aspirina que es el tratamiento de elección. La terapia quirúrgica, la descompresión de la veniliaca que fue ofrecida en la década del 60, lo que buscaba era hacer una resección de las sinequias iliocabas y un reposicionamiento de la arteria ilíaca derecha, pasándola del cruce por delante de la vena, mediante una sección distal de la arteria ilíaca derecha, la seccionaban, la pasaban por detrás de la vena ilíaca izquierda y la reanastomosaban, una anastomosis término terminal, porcentaje de falla alto, estas son las imágenes de eso, aquí vemos, aquí está levantada la arteria de la vena, vemos el sitio de la sinequia, se hacían una incisión sobre el sitio de la sinequia, resecaban el segmento calloso y posteriormente la arteria ilíaca que cruzaría por delante, lo que hacían era pasarla, como ven aquí, por detrás de la vena y con anastomosis como está allí. Esos fueron los resultados, realmente terminaron abandonando estas técnicas quirúrgicas porque los resultados no fueron los mejores, después vino la derivación venosa, fémur o femoral, lo que conocemos como la cirugía de palma, que es simplemente una derivación mediante un injerto autólogo de la safena contralateral por vía antepúbica, que también demostró tener un alto porcentaje de falla. Aquí tenemos la vena safena interna derecha que al seccionarla distalmente la ascendían y la anastomosaban a la vena ilíaca primitiva izquierda para que hubiese una derivación del flujo a este nivel. Hubo otras técnicas que se describieron buscando compensar los malos resultados, pero todos terminaban indefectiblemente en que no eran una buena opción. Y ahí vino ya la terapia endoluminal. Nosotros tenemos un protocolo que está de acuerdo también con lo que mundialmente se describe que lo que uno busca es mejorar los síntomas, no trata pacientes, no trata estenosis. Nosotros tenemos alto grado de importancia para nosotros que el paciente tenga una sintomatología que le esté alterando su calidad de vida. El solo hecho de tener una estenosis arterial o venosa no alcanza a ser motivo suficiente para que no le ofrezca un tratamiento a un paciente. Uno tiene que tratar eso, unos síntomas. Debe haber una confirmación imaginológica de esa estenosis ilíaca para saber si es un caso con o sin trombosis. Hay que evaluar una medición de presiones mediante un catéter para poder encontrar que hay un gradiente de presión entre la vena cava inferior y la vena ilíaca izquierda externa. Si hay un gradiente está también indicado a hacer un manejo y hablamos de que va a haber un gradiente mayor a 3 milímetros de mercurio. Y por supuesto que no estemos frente a un paciente que tenga un síndrome de hipercoagulabilidad porque los resultados casi que a corto plazo de colocar una estena en un paciente con un síndrome hipercoagulable van a ser malos. Esta imagen es una heliocabografía inicial con la medición de presiones que es el primer paso. Aquí ya hemos ubicado el balón que una porción de él está en la vena ilíaca y la otra porción alcanza a insinuarse dentro de la cava. Miren la cintura que tiene este balón. Esa es la sinequia endoluminal. Ese es el primer paso, romper esa sinequia. Aquí ya se ve que el balón poco a poco va abriendo el espacio hasta que logra mantenerse los diámetros a todo lo largo del balón. Una vez hecho eso, ubicamos un stent que en este momento nosotros estábamos haciéndolo con los stents de palmas montados sobre el mismo balón y se hace la apertura de ese stent. Es muy importante que el stent quede montado en la mitad del balón para que no se vaya a salir disparado hacia adelante. Y una vez se ha logrado la apertura completa pues el resultado es el que vemos. Siempre va a quedar insinuada una parte del stent dentro de la luz de la vena cava. Eso es normal porque es imposible manejarlo de otra forma. Lo que hemos visto es que no se trombosan. Estos pacientes, primeros casos, tenemos incluso una niña que el stent después de un embarazo se le desplazó a la vena cava y lo tiene allí. Y lleva con ese stent más de 10 años y la paciente no tiene trombosis. De tal manera que de alguna manera hemos superado ese mito de que el sistema venoso no era un territorio apto para hacer el implante de dispositivos por la baja presión y la posibilidad de trombosis. Este es un caso de una reconstrucción de toda la vena ilíaca a través de múltiples stents. Entonces aquí podemos ver que el… Ah no, este es un caso similar. Miren la fumarola. Esta es una sinequia completa. Entonces, una vez pasamos la guía hidrofílica a través del huequito, coloca el balón, hace la angioplastia, despliega el stent, que es un caso similar al que vimos antes y este es el control fleográfico final. Ahora, si bien el stent se insinúa parcialmente en la cava, pues la idea no es ocuparla tampoco en su totalidad. Y este es un caso postrombótico donde se hace la angioplastia con balón y la colocación de múltiples stents. Miren cómo la vena ilíaca está reemplazada por colateralidad y hay un paso, si ustedes la comparan la vena ilíaca. Si uno reemplaza la vena ilíaca, compara la izquierda con la derecha, pues el diámetro es enormemente diferente. Entonces hacemos una angioplastia progresiva con balones de 2, de 3, de 4 milímetros y cuando hemos logrado una luz suficiente para pasar el introductor y el stent, se coloca el stent de palmaz, que es el que usted ve en proximal y el resto son stents autoexpandibles para mantener la permeabilidad de esa vena ilíaca izquierda y como ven, se logra el resultado final de estos casos. La permeabilidad también ha sido muy satisfactoria. Este es el caso de uno de esos controlado a 36 meses después con una patencia completa. Entonces, la imagen pre-tratamiento, extensa colateralidad, ausencia de flujo por la vena ilíaca izquierda, una imagen para mostrar el stent, ya con los stents colocados y la imagen ya con el control flebográfico con desaparición completa de toda la colateralidad centrípeta ascendente y de izquierda a derecha que antes veíamos en la otra imagen. Después del procedimiento de los pacientes hay que anticoagularlos con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular. Nosotros aconsejamos también hacer una anticoagulación al menos por 6 meses, bien sea o con heparina de bajo peso molecular o con cumarínicos y la elastocompresión graduada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reemplazado un sistema, una obstrucción por un sistema sin válvulas. Entonces, la columna de presión, el gradiente de presión que se va a transmitir a esa pierna pues va a ser similar a una insuficiencia. Entonces, es aconsejable, es deseable que estos pacientes usen su soporte venoso. Entonces, ya finalizando, pues esta es una patología frecuente pero que no la sospechamos en nuestros pacientes. Esto nos lleva a que no la diagnostiquemos y si no la diagnosticamos nos va a generar un error terapéutico porque vamos a empezar a manejar esos síntomas pensando en que tienen otras cosas. Puede ser altamente incapacitante. la presencia de los síntomas está directamente relacionado con la capacidad de la colateralidad de generar una derivación del flujo adecuada. Si tiene una colateralidad abundante, los síntomas van a ser menos intensos que si el paciente no tiene una adecuada colateralidad. La razón del manejo está encaminado a disminuir el aumento de la presión en ese miembro inferior. Esta es una terapéutica pues que ya no podemos decir que nueva pero igual sigue estando dentro de los tratamientos de punta porque aún no la hemos logrado asimilar masivamente como una opción de manejo. Los resultados que hemos visto de permeabilidad hoy pudiera decirles a 10 años a 11 años son excelentes y con lo cual creemos que estamos en el camino correcto de ofrecerles estos tratamientos a los pacientes. Nuestra segunda paciente es una paciente femenina de 29 años consultó por presentar un cuadro de dispara de unidad metrorragia dolor ocasional de miembros inferiores el duplo venoso de miembros inferiores era normal y el hirio cabo mostraba un cambio en las velocidades a nivel de la unión hirio cabo con un estrechamiento de ese nivel con diferencia del calibre pre y post estenótico y la imagen sugestuida de cinequia central en la ecografía tras vaginal los lados venosos eran mayores de 7 milímetros. Esa es la primera imagen que tenemos es una inyección de medio contraste por ambos lados en donde observamos la pues creo que es muy claro es un cuadro muy florido de tener un síndrome de compresión hilo cava en donde estamos observando derivación remansamiento de medio contraste la imagen de cómo se despliega el medio contraste en la avena cava en forma de fumarola y pues la marcada circulación colateral quisimos hacer una inyección de medio contraste por un solo lado por el lado izquierdo y quiero mostrar esa imagen porque nos parece muy llamativa es que solamente es por un lado y no vimos absolutamente nada porque llena los dos si ustedes ven está llenando las dos venas ciliacas todos de una marcada derivación de izquierda a derecha y muéstrame la tercera imagen y quisimos grabar esto que es el paso de la guía porque pues para que ustedes vieran cómo fue el paso en este momento están haciendo la medición de la de la de la vena el diámetro de la vena entendemos que esta vena es una vena que está completamente aplastada y si hacemos una idea tridimensional de cómo es esta vena el diámetro ap es muy pequeño y el diámetro lateral es bastante amplio cuando uno coloca el stent o cuando uno elige el stent cómo hacemos para poder tomar esa decisión si entendemos que cuando coloquemos el stent ese diámetro que estamos viendo va a ser realmente menor al diámetro real de la vena es una vena muy ovalada por estar comprimida pero vamos a volverla completamente redonda el diámetro varía ¿qué experiencia tienen ustedes nos pueden ayudar por favor? se prefiere una de dos o tomar en la vena anterior a la zona enferma o hacer la medición inclusive se puede tomar la medición en la vena contralateral y siempre se sobre dimensiona un poco ¿no es el doctor Jafar que opina? o sea lo que hacemos también la medida cerca lo que está la estenosis y siempre hay una sobre dimensión de un 10 a un 20 por 10 10 a 15% generalmente sobre dimensionamos la medida vamos a colocar un 14 por 6 Juan Carlos Juan Carlos ¿cuántos? yo no en esta pasión en la más 10 15% 10 15% no se necesita en la geoplaza previa si se necesita después mira quién es la geoplaza previa yo preferí la previa en estos casos siempre me gusta hacer la geoplaza previa para mirar cómo se comporta y para que el estén se acomode después que no vaya a pelear pasamos un balón de 10 de 12 si hay un 12 por favor ¿dónde está Jorge? perdón no voy a utilizar los balones grandes de 14 a 16 porque no se necesita vamos a utilizar el de 12 regalen el balón la guía la pueden rellar y ponerla con el solo tenemos todo hasta 12 hasta que sea una tercera parte de lo que tiene en medio compreso entonces vamos a proceder a pasar un balón de 12 por 4 para hacer una predilatación jeringa nominal de cuánto 8 de 10 que hay 11 justo no hay acá hay un comentario la imagen de la pantalla de la pantalla está bien tranquilo abrió muy bien listo creo que está muy bien podemos hacer una inyección de la imagen para mirar negar de la imagen medio de contraste por favor y una jeringa que esta se cayó medio de contraste con una jeringa no respire paola aquí tengo yo un poquito de contraste medio de contraste para mí pero es muy llamativo que disminuyó muchísimo la colateralidad doña faola por favor no respire respire por favor vamos hicimos una angioplastia como lo vieron ustedes con un balón de 12 por 4 hicimos después de la angioplastia vimos una disminución bien importante de la colateralidad ustedes lo pueden ver acá en la imagen anterior y esta es una imagen ya por ambos lados como para tener la referencia donde es que vamos a instalar donde es que vamos a dejar el estén el estén que decidimos pasar es un estén de 14 por 6 esto lo vamos a ras con la vela vamos a ras con la vela con la vela tenemos que subir pérdeme la jeringa por favor si listo ahora pulgue por la blanca de allá, gasa húmeda, gracias. Vamos a hacer una inyección ahí, vamos a hacer una inyección para ver la colocación del stent. Vamos a hacer una inyección para ver el borde inferior, el borde medial del lado contralateral, teniendo como referencia. Un poquito más arriba, voy a volver a ver. Ya la subí, pero hagamos una inyección. No respire muy quieta. Medio. Yo creo que la posición es un tris más alto. Tene flúor. Regalé mi contraste. Tene flúor. Yo la acabé de subir, yo creo que la posición es esta. Sí, tenemos que recordar de todas maneras que si lo ponemos muy exacto en el sitio de la estenosis, el borde superior, corremos riesgo de que se nos abra hacia abajo. Entonces, siempre es mejor tener un par de centímetros, un centímetro, perdón, por encima del sitio, por lo menos por encima del sitio de mayor estenosis para evitar el desplazamiento indeseable del estenosis. Esto sucede no con este, sino con cualquier estenosis. Este auto expandible. Voy a hacerlo, apenas, voy a hacerlo, usted va a indicar ahí. No permite. No. Pero entonces, mire, vamos a mirar otra vez. Yo creo que esa es la, yo creo que subamos hasta el borde. Yo lo subiría un poco más. Yo lo subiría hasta el borde de la, o sea, de la flúor. Yo creo que. Bueno, ese ahí te va a ir ya hacia la, ven acá, ahí, ahí, ahí. Yo creo que lo dejaría ahí. Yo, nosotros, creemos que la posición del esten es esa. No sé si tienen algo que agregar. Doctor Arroyo comenta que sería conveniente hacer una inyección bilateral, sin embargo, veo que lo intentaron y creo que por el dispositivo no pasó. No pasó por el dispositivo, por el otro lado. Correcto. Entonces, de acuerdo con la posición. Doctor Arroyo, resalta que las relaciones anatómicas con las inyecciones previa bilateral es un punto de reparo suficientemente adecuado. Estamos de acuerdo con la posición. Un poquito más abajo. Yo creo que ahí. Ahí. ¿Listo? Suficiente, sí. ¿Pero perdón? Como reparo anatómico en la imagen, tenemos que el esten debe quedar a la altura del borde superior de la apófisis espinosa de L4. ¿Usted está bien ahí para ver allá, para allá, seguro, o quiere hacerse este rato? Este es el sistema de liberación. Vamos a quitar el seguro que ya conocemos y que el doctor Lozano les habló ahorita. Y voy a desplazar mi mano derecha hacia ella. Deme el fluido, por favor. A veces es recomendable empujar un poco la mano izquierda, se empuja un poquito y ahí comienzan a desplegar. Podemos intercambiar imágenes. Gracias. ¿Se subió? ¿Se subió? ¿No quiero que tienta a saltar un poco? Bájalo. 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 Bueno, un poco más, un poco más, quizás te viste en un poco más. Yo creo que estamos bien ahí. ¿Vamos, seguimos? Sí. El diámetro quedó perfecto. Dame la fila, por favor. No sé si alcancen a ver la muesca que deja el estén de todas maneras. A este nivel de acá podemos observar que hay una especie de muesca que es donde está la unión y vamos a mirar a ver cómo hacer la inyección. Su situación. Por favor, doña Paola, no respire. Muy quieta, no respire. Disminuímosle, por favor, un poquitico de zoom para que ellos miren a las colateralidades que yo creo que se redujo y regáleme otra. Quiere inyectar un bilateral y luego inyectamos un solo lado. ¿Por qué me inyecto una sin el guía arriba? ¿Ah? Sin el guía. Para ver cómo se puede ser la guía. Sacando la guía. Sacando la guía, todo. Tenemos todo. Dame el pluro. Ya cuando estamos muy seguros, porque es que si no después pasar guía, sí. Sí, ahí está muy bien. Dame el pluro, pluro, vamos a sacar la guía amplia. El doctor sugiere que si ya estamos con seguridad en la posición del estén, que no vamos a hacer nada más, hacer las últimas inyecciones sin guía para ver cómo se posiciona el estén en la anatomía venosa. Doña Paola, otra vez. Por favor, no respire. Muy quieta, sin respirar. No sé si tienen alguna duda acerca del caso, ¿quieren comentar algo? Podemos ver la disminución marcada de la colaternidad del flujo de izquierda a derecha. Creo que el procedimiento es satisfactorio, ¿no sé ustedes qué opinan? Sí, la señora está sin dolor, está... creo que no hay nada más que hacer, doctor. No, yo creo que tampoco no hay nada más que hacer. El estén, el diámetro quedó perfecto. La posición del estén fue muy buena y la colateralidad ya disminuyó, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la ilíaca externa izquierda y el cambio? ¿No interpretarían un poquito de imagen ahí de pronto de otro tipo de simpatía más distal, que de pronto me requiera otro tipo de estén más abajo o les parece que está bien así? Si revisamos, si quiere, podemos volver a imágenes anteriores. Las imágenes iniciales es la misma imagen que tenía previamente la señora, con la cual ella estaba, yo creo que no amerita otro estén. Esa es una imagen previa, obviamente aquí está con zoom, pero si ustedes ven la ilíaca externa, es el diámetro de ella con la que venía funcionando. Yo no creo que necesite ningún otro tipo de estén. No sé qué opina el doctor Omar, el doctor Lozano. ¿Estos pacientes dentro del estudio previo se les hizo medición de presiones? Sí señor, todos los pacientes se llevaron a mediciones de presiones, todos los pacientes tenían presiones por encima de 5 milímetros de mercurio de diferencia, a los pacientes se les hizo duple ciliocado. Me gustaría con ellos mostrarles una imagen del duple ciliocado de ellos, de ella. Acá yo les estoy mostrando el útero, lado izquierdo de este lado, lado derecho del otro. Si ustedes observan los lagos venosos, cómo empiezan a llenar y cómo se ve la astasia venosa a ese nivel. La imagen no es muy buena porque es grabada de un iPad, pero ahí observamos el flujo invertido en los lagos venosos, que cuando hacemos la comparación, pues observamos que hay flujo invertido. Ya les voy a mostrar la imagen más clara. Se ve que hay reflujo, yo les invierto la para que se pueda ver muchísimo mejor. Ese es uno de los lagos venosos. Aquí a este nivel vamos a ver la hipogástrica que nos mostraba también reflujo, el flujo, que la logramos identificar. Ya les muestro, esto es ilíaca, lo que se ve acá es ilíaca. Ahí están los lagos del otro lado que también tienen una importante congestión. Y esto que se ve acá es la ilíaca, la ilíaca interna o hipogástrica. Esas son las imágenes del duplex transvaginal. Fernando, ¿sería complicado hacer una medición de presión ahorita? ¿Pudiera montar el sistema ahí para medir o muy dispendioso? Miremos las presiones. Hemos pasado entonces un catéter, está ahí arriba en la vena cava. Y ese catéter arriba, si quieren, no sé si puedan ver el monitor. Señora Tosa, por favor. Ahí estamos con una presión de 11, correcto? 11, 10. Y ahora vamos a bajar el catéter. Abajo del... Pasemos una guía mejor. No, por ejemplo. Sí. Uy. Vamos a mirar presión intra-stent. Los mismos 11, 10, 10. Y ahora para abajo. Y ahora vamos a... Tenemos el stent abajo del... Abajo del stent. Y la presión es... Tosa, por favor. Sí. Tres, 12. 11. 11. No hay variaciones de presiones y estamos prácticamente en la ilíaca externa. Por debajo del stent. Sí, nos parece un excelente resultado, tanto angiográfico como un resultado en presiones, hemodinámico. Y yo creo que eso va a reflejarse en una mejoría sintomática de la paciente. Creo que es un excelente caso. Muchas gracias. Nos va a acompañar Katia Rodríguez, que es la representante de Manager para Latinoamérica de CUP, en el área de periférico. El lanzamiento de nuestro Silver Vena, que es nuestro stent nuevo y al cual le tenemos bastante fe en realidad. Entonces, esta es una presentación del producto como tal. Después les voy a pasar una muestrita también para que ustedes sientan la diferencia de la plataforma del Silver normal con respecto a la parte de la fuerza radial versus el Silver Vena, para que ustedes lo puedan sentir. La presentación está en inglés, pero como es de producto, en realidad la vamos a ver más enfocado hacia esa parte. El Silver Vena ahorita es el único stent que está diseñado específicamente para tratar la patología sintomática de la obstrucción venosa. En las especificaciones del stent, ahorita tenemos disponibles diámetros de 14 y 16 y en los largos tenemos de 60, 100 y 140. La idea es que para el primer semestre del otro año tengamos también los diámetros de 18 y 20. Con respecto al sistema de liberación, hay dos sistemas de liberación, hay uno de 80 centímetros y hay uno largo de 120, que es el que usualmente se usa más. Viene una plataforma de Nitinol, que tiene un acabado con láser, tiene las cuatro marcas radiopacas de oro que tienen los mismos, los Silver normales, tiene MRI Conditional y es una plataforma, como les dije, que está sobre la Silver Flex, que es la misma plataforma del stent del Silver PTX, que es el stent con droga. Bueno, tiene indicación iliofemolar, tiene longitudes bastante largas, tiene una fuerza radial mayor al stent normal, ya que como es una patología de vena, ocupábamos tener un stent que tuviera más fuerza radial, a pesar de que es un tratamiento de flujo mucho más bajo que el arterial, pero lo ocupábamos por la parte de la elasticidad. Entonces, la diferencia en realidad de la plataforma del stent del Silver Vena con respecto al Silver Flex normal, es que este tiene cuatro veces más fuerza radial y esa cuatro veces más fuerza radial se la da que tiene cuatro veces más Nitinol que el stent normal. no tiene una significante acortamiento a la hora del despliegue, es 0% lo que se registra y el stent, la indicación de la liberación, digamos como lo había contado el doctor, el doctor Jafar lo comentó una mañana, la idea es que se abran primero los primeros struts, se deje un poquito que el flujo pase y después se continúe la liberación para que sea bastante preciso y es flexible y resistente al kink. La diferencia de las celdas también es un poco distinta, ya que estas celdas de la plataforma Flex tienen la unión de los strokes, que eso lo van a poder ver ahora cuando lo tengan en la mano, es una unión lineal, en cambio en la del Silver normal las uniones eran diagonales, el hecho de que tenga la unión diagonal le hace que sea más flexible, entonces esto nos ayuda también en la parte de que sea resistente al kink y en la parte, bueno esto en la parte más que todo en la arterial que era para reducir el rango de fractura del stent. Bueno, de liberación precisa, tiene una buena traqueabilidad ya que viene montado sobre un sistema Flexor, casi todos han usado los introductores Flexor de nosotros, entonces este stent viene montado sobre un sistema Flexor que es bastante fácil de navegar y es resistente al kink también. El sistema de liberación es de 7 French y la plataforma que ya los habíamos comentado dentro de la parte de las ventajas del stent, bueno es que si se tienen lesiones bastante largas, contamos con largos de hasta 140, lo cual es muy bueno para no tener que estar haciendo empastes o no sé cómo lo dicen ustedes con los otros stents, overlapping, sí. Después en la parte de si son lesiones muy fibróticas, tenemos bastante fuerza radial, en la parte de las ilíacas que tienen mucha curvatura, la parte de la flexibilidad nos ayuda bastante y lo bueno del stent también es que el cuerpo del stent mantiene la fuerza radial de extremo a extremo, no es digamos como por ejemplo el wall stent que era el stent que se estaba utilizando más en la parte de tratamiento venosa, que tiene la fuerza radial solo en la parte media del stent, entonces a la hora de que haya una compresión en la parte media les tendía a alargarse, en cambio con este la fuerza radial va de punta a punta, luego si hay una parte, si hay una compresión extra por parte de si hay un tumor o algo así, el stent también nos ayuda con la parte que no se acorta y que trata de mantener abierto el flujo. Y por lo que les comentaba que eran longitudes largas, para hacerlo sobre el raping también es bueno. En la parte de la disponibilidad ahorita, en silverbena, ahorita en donde más se está utilizando es en Europa, principalmente en Irlanda, que es el doctor O'Sullivan se llama, el que está haciendo, el que está generando los reportes ahorita. CUC como tal está trabajando en un estudio, pero el estudio de nosotros todavía está en pañales, digamos, no tenemos aún la parte clínica así como la parte de PTX, digamos que ya hay fundamentos, sino que estamos trabajando en eso. Entonces, ahorita y además porque la parte del FDA también, como pide muchos requisitos para la parte de criterios de escogencia de los pacientes y demás, entonces va un poquito lento eso. Más que todo porque queríamos hacer algo que sea más adelante aprobado por la FDA, entonces queríamos que todo quede con las regulaciones que ellos nos están dando. Por eso es que va tan lento el estudio de silverbena. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es que con el SIGMARK, digamos, que tenemos y como lo estamos distribuyendo y ya la mayoría de los países de América Latina están teniendo acceso ya con la parte de registros, los estamos incentivando y motivando para que ustedes mismos hagan la recolección de sus datos y nos ayuden a nosotros a tener estadísticas, ¿sí? Para que ustedes mismos hagan el seguimiento de sus pacientes y nos ayuden. Esto en realidad es algo importante también en la parte de América Latina por el hecho de que casi nunca se acostumbra a publicar las cosas y a veces incluso se tiene mucho más experiencia y mucho más casos, pero no se reportan. Entonces, a veces llega un norteamericano y presenta 20 casos cuando ustedes a veces tienen hasta 300 casos de algo que para ustedes es muy común, pero no se hace la publicación. Entonces, con esto la idea es que ustedes mismos vayan generando las estadísticas, los seguimientos de los pacientes y nosotros lo que estamos haciendo es ayudándoles a que MET Institute, que se llama el Instituto de Publicaciones de CUC, les haga la publicación en un reporte formal para que podamos presentarlo al mundo entero. Entonces, esa es una invitación también para que ustedes realicen los seguimientos de los pacientes. Estos nada más son productos que se pueden agregar como complementarios para la utilización, para la colocación del stent, que eso ya ustedes ya los han utilizado, las roadrunner, las guías amplas, los flexor, incluso los catéteres de infusión dependiendo de la patología que se haga y bueno, eso es todo. El sistema de liberación es igual que el silver normal, es de pin and pull. Sí, digamos, de hecho por eso es que la recomendación es que se abran los primeros tres strokes del stent y ahí se ve, digamos, si el stent se corrió un poquitito o tendió a irse hacia la parte, o sea, a saltar un poquito, entonces ahí con esas primeras aberturas se puede bajar un poquito el stent. Pero ya si se abre mucho y se quiere bajar, hay que tener mucho cuidado porque luego puede rasgar las paredes de la vena, entonces la idea es que se tenga cuidadito, entonces primero abrir unos tres, cuatro strokes primeros, ver si la colocación es precisa y después terminar el deployment del stent. Bueno, Gatia, muchísimas gracias por la información técnica del stent, realmente es algo que veníamos esperando hace mucho tiempo, hemos estado utilizando stents diseñados para las arterias en las venas y eso evidentemente no es lo mejor. Estamos muy satisfechos con el diseño y pues esperamos que los resultados sean como los planeamos hacer. Una paciente de 48 años con un cuadro clínico de dolor y edema de miuros inferiores de predominio izquierdo, el cual se realiza un duple venoso de miuros inferiores catalogado como normal y un duple siliocavo en donde se evidencian cambios de velocidades a nivel de la unión iliocava con estrechamiento a este nivel con diferencia de calibre pre y post estenótico. La ecografía transvaginal mostró los lagos venosos mayores de 7 milímetros y la ileocalografía muestra la estenosis iliocava izquierda. En este momento apenas estamos con los accesos, tenemos, canulamos solamente para diagnóstico y empezar a mirar como está todo acá, ya tengo la guía, tenemos las dos funciones, funcionamos con 5 French en ambos lados, si necesitamos esa gs para hacer y vamos a hacer solo una inyección para confirmar, regálame medio contraste, vamos a hacer una inyección con catéter cerca de la unión iliocava en iliaca común, regálame medio contraste, regálame algo, flúor, regálame flúor, flúor, creo que estás en el sitio, listo, y regálame sustracción digital, y espérense un momentico, yo también, listo, regálame contraste por favor, doña Maribel cuando le digamos se va a quedar sin respirar, de acuerdo, un poquito más de contraste, a ver Maribel, tome aire por favor, bótelo, no respire muy quieta, no respire, no respire, no respire, no respire, no respire, tiene cinequia si tiene estenosis, respire por favor, listo, cambiamos el introductor, listo, guía hidrogénica. Se ve claramente la estenosis extrínseca y aparentemente tiene unas cinequias en la iliaca primitiva derecha, izquierda perdón, vamos a proceder a avanzar una guía hidrofílica para subirla por el lado izquierdo, subir el catéter y hacer intercambio para colocar una guía de alto soporte, ahí está el doctor García subiendo, muy bien, yo subo detrás con el catéter, listo, sale catéter, introductor, estamos haciendo cambio de guía, ya tenemos una guía de alto soporte arriba, ahora vamos a cambiar el introductor, vamos a colocar un introductor 7 acá, en el lado izquierdo, por el tamaño que se observa sin hacer medición probablemente estaríamos entre un 14 y un 16 por 6, el estén, vamos a hacer de todas maneras una angioplastia previa. balón 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 Vamos a subir el balón. Vamos a subir el balón. Vamos a inyectar para mirar la localización de la estenosis. No respire, doña Maribel. Respire, por favor. Listo. Aquí no vamos a mirar, sino vamos a mirar la imagen. Dele. Un poquito de dolor para sentir, doña Maribel. Siga, siga. Vamos muy adentro, tal vez. No, siga, siga un poquito. ¿Cuánto vamos? Te llamas a dos. Hay una pregunta al auditorio. La heparina de rutina la colocan 100 por kilo, 5 mil de heparina, depende del paciente. No, depende del paciente. Ellos son pacientes que tienen un peso aproximado de entre 50 y 60 kilos. No hemos trabajado con pacientes de mayor tamaño. La colocamos con 5 mil de heparina. Hay algunos que hacen bolos de 10 mil y hay otros que trabajan a 1 o 2 miligramos por kilo. Consideramos que un bolo de 5 mil es suficiente. Pues no tenemos un aceite como para corroborarlo, pero me parece que los pacientes que hemos trabajado, estamos trabajando más o menos a 1 por kilo para un bolo. Como el paciente va a continuar anticoagulado, no tenemos pues… Creo que con eso estaba bien la dosis, no sé qué opinar. Y la colocan después de punción, antes de liberar el stent. Esa imagen me la guardo. Después de punciones. Ok, perfecto, gracias. ¿Cuánto estamos? Vamos a ver el stent. Vamos a ver el stent. Vamos a ver el stent 6 por 6. ¿Cómo? 16 por 6. 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 No hay 18, ¿no? Ya es para el simple. Es simple, ya. Bueno, vamos a hacer una inyección ahorita. Una vena grande. Una pregunta, ¿la mesa está muy abajo o es cuestión de enfoque de cámara? Ah, sí, señor, está muy abajo. Ok, perfecto, gracias. Corremos uno para arriba. ¿Una flora? Un poquito más. Sí, yo voy. Pero si quiera un poco medio de contraste, un poco medio de contraste, hace que se dice, es preferible que no se vea el valor, un poquitito, pero no, ¿vele ahí? Bueno, listo. ¿Desconéptelo? ¿Eso es medio? Sí. ¿No se ve? ¿No se ve? No, no, no. ¿Sale? Además no es conveniente porque nos va a dar un imagen. ¿Mete de guía? O sea, no la deje salir. ¿Sosténgala? No tanto que mete, sino que sosténgala eso. Demele el fluro, por favor. Vamos a remandar del interruptor. Tenemos un interruptor siete, por favor. Tenemos una situación que es interesante, indeseable. No, no, no. Se está, el balón es grande y como el interruptor es siete, aunque le cabe, al salir, no se acercan a ver, aquí el interruptor se ha robado, entonces tenemos afortunadamente una guía arriba, tendremos que salir, el balón está desinflado, pero está digamos que adherido a la parte interna del interruptor, entonces vamos a cambiar, a salir el balón con el interruptor y vamos a cambiar de introductor para continuar con la colocación del estén. Ya les mostramos cómo queda el introductor arrugado. Por favor, la cámara muestra esta parte. Miren esto. Y acá, la parte proximal está completamente arrugada, entonces no es bueno seguir trabajando con ese introductor porque va a hacer daño a la vena y nos va a poner problemas cuando entramos en el estén. El día bueno que enfocáramos acá, donde vemos que el balón obviamente todavía le hace falta desinflar, no es posible, miren, yo trato de sacar el balón, miren, miren lo que pasa acá en este sector, no es factible, entonces toca retirarlo absolutamente todo. En ocasiones es bueno poner muy poco medio de contraste en la jeringa de insuflación para lograr que se desinfle el balón adecuadamente porque el medio de contraste es muy viscoso y a veces no permite que se desinfle adecuadamente y pueden suceder cosas como esta. Bueno, vamos a hacer una inyección de contraste, ahora sí, ya cambiamos el introductor, estamos otra vez bien, con buena entrada. Por favor, doña Maribel, no respire muy quieta. Bueno, yo creo que… Pásenme la imagen a este lado de acá, ahí, pásenme la acá, regáleme una inyección de sustracción digital, quítale la sustracción. Listo. No respire Maribel. Listo. Párenla. Respire. Devuélvala. El grande que tenemos es 16, ¿cierto? 18. Ahí pásenme. Ahí pásenme. No respire. No respire, Maribel. Listo. Párenla. Párenla. El grande que tenemos es 16, ¿cierto? No respire. No respire, Maribel. Es una lesión puramente a nivel de la ilíaca, no hay necesidad de colocar este en largo, creemos que va a ser suficiente con este. Bueno, es muy notable, realmente la imagen que tomaron ahora, se ven absolutamente todas las características de un coquet puro, se ve la impresión de la arteria, se ve la impresión de la fumarola, se ve la desviación de izquierda a derecha, la lombar ascendente, yo creo que es un caso absolutamente didáctico de lo que es una imagen de un síndrome de May-Torner o síndrome de coquet. Esta mañana se discutió y realmente la diferencia entre ambas es básicamente de nombre inicialmente y como se describió hoy en el resumen de la historia del síndrome de compresión hilo-caba, May-Torner fue descrito inicialmente y desde el punto de vista europeo y coquet fue descrito después, pero realmente que yo conozco una diferencia entre los dos tipos de síndrome no existen, no sé si usted nos puede aclarar algo adicional, básicamente son descripciones diferentes, yo no conozco una descripción adicional. Para, en este, eso lo estuvimos también revisando ahorita en el, cuando enviamos el trabajo ahorita al CIRCE con ustedes, pues básicamente algunos consideran que uno es con trombosis y otro sin trombosis, pero sí a nivel mundial y a nivel de la literatura se consideran los dos términos hoy en día y así lo describen como similares y se pueden manejar indiscriminadamente en los mismos, los dos términos para el mismo, para la misma patología. No, 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 hay una, hay algunos, hay algunos textos y algunos artículos en donde el cambio sustancial entre May-Torner y coquet es la característica y la, la característica genética que le incluyen al síndrome de May-Torner, mientras que al coquet algunos lo han encontrado como unas características más bien de tipo irritativo a nivel de la pared por la, por el colpeteo arterial. Eso es básicamente lo que algunos han encontrado con respecto a la parte de anatomía patológica, cuando el estudio lo han encontrado referente a lo que han encontrado anatomopatológicamente, el compromiso de la, de una o de varias capas de la vena. Ya hay, hay varios textos que hablan acerca de eso. Bueno, ustedes ven la imagen, vemos el que le estén en posición, voy a hacer otra inyección de, 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 de seguridad. Maribel no respire por favor. Yo otra vez un poquito más. No déjenmelo, a ver, ni le muevo. Respira por favor. Yo creo que estaría bien, pero mínimo, pero mínimo. Sí. Vamos a abrir el estén, quitemos la sustracción por favor. Ahí está abriendo muy bien. Muestren la mano. Muestren la mano del doctor García, si es posible. Mire arriba. Ahí estamos. Vero, vero, vero. Ahí están. Ahí estamos bien, estamos muy bien. Un momentico, un momentico. Vamos a asegurar. Muy bien. Entonces puede seguir ahí. Ahí. Un poquito, venga, un poquito más. Vamos con la punta. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí. Vamos a hacer una inyección. ¿Suspe? Con sustracción. por favor doña Maribel no respire muy quieta sin respirar un poquito arriba tal vez yo lo dejaría absolutamente quieto no lo balonaría ni nada ¿ustedes qué opinan? sí, completamente de acuerdo yo creo que el resultado también es bastante bueno como los otros tres casos doña Maribel, no respire no respire esta es la imagen obviamente vamos a encontrar aún derivación de izquierda y derecha estoy haciendo un solo lado pero creo que el resultado es muy bueno muchas gracias correcto, muy buen resultado felicitaciones a todos y felicitaciones al grupo de hemodinamia que fueron muy dirigentes y realmente muy importantes a la instrumentadora a todos muchísimas gracias por todo lo que hicieron la siguiente paciente es una paciente de 27 años con un cuadro clínico basado en edema en miembros inferiores asociado al dolor inguinal principalmente del lado izquierdo motivo por el cual fue enviada a la consulta de cirugía vascular en donde como hallazgo importante al examen físico se encontró una diferencia de diámetros de 3 centímetros a favor de la pierna izquierda como para clínicos de apoyo según los protocolos del servicio de cirugía vascular se inicia con un duples venoso y locao en donde se encontró un marcado estrechamiento de la unión y locao a izquierda con un diámetro de 3.5 milímetros y un escaso paso del flujo sanguíneo a través de éste una derivación compensatoria por la hipogástrica de izquierda a derecha y una imagen sugestiva de un trombo antiguo parcialmente recanalizado en la ilíaca externa izquierda un eje ilíaco derecho con dilatación compensatoria pero normal y unas veras renales dentro de límites normales el duples venoso pélvico transvaginal fue reportado como lagos venosos mayores de 7 milímetros del lado izquierdo de 10.1 y menores al lado derecho de 6.5 con un flujo invertido a la maniobra de Valsalva al lado izquierdo y normal al lado derecho con ejes hipogástricos normales en forma bilateral se realizó también un duples venoso de milímetros inferiores en donde para el caso específico llamaba la atención que a nivel del milímetro inferior derecho se presentaba una tributaria de la unión safeno-femoral que llegaba a este nivel procedente de la derivación supra-púbica del lado izquierdo con gran dilatación asimismo en el miembro inferior izquierdo se observó dicha derivación de izquierda a derecha por una vía supra-púbica de unión safeno-femoral a la otra unión safeno-femoral por consiguiente fue indicada la realización de una ilio-cabografía en donde se evidenció síndrome compresivo de los segmentos y lo cabo izquierdo sin compresión en la cava una unión inlo-caba-izquierda-ocluida y únicamente se logró el paso de la guía hasta la ilíaca externa posterior a varios intentos no se logró el avance del catéter, solo se avanzó hasta la ilíaca común realizando inyecciones manuales confirmando la oclusión del segmento ilio-cabo y la derivación por la gonada a la izquierda y la rama lumbar bueno vemos que este caso es un poco más complejo que los dos anteriores el síndrome post-trombótico o la cicatrización post-trombótica de la vena ilíaca es un reto y es un poco más difícil llegar a repermeabilizarlo y por eso elegimos este caso también para presentarlo como un tercer paso inicio hemos decidido, como no teníamos una buena imagen hemos decidido hacer la punción en el lado izquierdo bajo guía ecográfica para estar seguro que hicimos la punción en la vena femoral común el doctor García funcionó, ahorita les vamos a mostrar las imágenes con eco y utilizando una guía hidrofílica Roald Runer se avanzó hasta la ilíaca externa se avanzó el introductor hasta ese sitio y posteriormente tratando de utilizar también la guía hidrofílica se logró canalizar, pasarla hasta la vena cava inferior y se avanza un catete multipropósito que en este momento está en la vena cava inferior y vamos a hacer una inyección de contraste para confirmar y proceder a hacer plastias, angioplastias de todo el segmento ocluido tiene una gran derivación a todo el plejo venoso lumbar hasta ahora no hemos podido ver la vena cava pero ahora van a ver ustedes la vena cava inferior en la inyección ahí está, estamos perfectos tenemos, regálenme las primeras imágenes ya escuché que les contaron la historia clínica completa con un duplex y una heliocabografía muy disiente acá tenemos el paso se hizo la punción guiada por eco y logramos avanzar todavía no hemos sacado la aguja estamos con la aguja ahí de punción hasta ese sitio donde para la guía no podemos continuar de ahí en adelante siguiente imagen hacemos una inyección y nos damos cuenta que estamos por una colateral y una derivación estamos por una lumbar con esa imagen siguiente y ponganla a correr la sacamos acá avanzamos el catéter ya empezamos a avanzar introductor ahí estamos avanzando el introductor en la parte distal lo pueden ver y ya con el introductor adentro y teniendo teniendo pues que estamos dentro del eje ilíaco sacamos la guía y y volvemos otra vez para la lumbar y acá ya nos vamos para la vena cava siguiente ya en la vena cava hacemos una imagen vemos que estamos al parecer al parecer en la vena cava pero pues eso no es no es una imagen que estemos completamente seguros entonces hacemos otra inyección ese ya es el catéter que está dentro siguiente y la inyección donde nos muestra que estamos en la vena cava inferior estamos en este momento haciendo la punción contralateral con un introductor 5 french en el lado izquierdo hemos cambiado no empezamos no hicimos una punción directa y avanzamos un introductor 7 french por obvias razones entonces acá si vamos a pasar un stent y todo lo que vamos a hacer hacemos intercambio de introductores pero ya tener todo completo ¿qué pasó? es que para que tienen también un problema ¿qué pasó? medio y contraste por favor ¿medio? sí y llevémonos estas agujas de acá ¿medio y contraste? ¿siente que la chusta por detrás? regáleme fluoroscopia y grabar listo entonces ya tenemos las dos vías cogidas vamos a tengamos listos vamos a pasar balones pequeños vamos a hacer dilataciones con prehidratación pequeños ¿dónde está Jorge? necesito balones de prehidratación en este caso hay una cosa importante con los pacientes que tenemos tanto síndrome postrombóticos como los pacientes que tienen alguna estrechez una disminución en el calibre de la vena es antes de colocar un stent que son diámetros grandes de 14 a 16 nosotros siempre tenemos por costumbre y creo que eso es lo que hay que hacer es hacer dilataciones previas hacer prehidratación arrancando desde balones de poco diámetro y empezar a tratar de darle una forma de remodelar la vena hasta llegar a un diámetro más o menos de unos 4 o 5 donde podamos tener el dispositivo o si es posible más y luego ya poder desplazar el el lo que vamos a poner hemos avanzado una guía de alto soporte por el lado izquierdo y vamos a cambiar el introductor tenemos un introductor 5 porque queríamos hacer estar seguros inicialmente por el lado izquierdo entonces vamos a cambiar el introductor de una vez por un introductor grado un 7 7 frente mientras el profesor García evalúa los balones nosotros aquí sus esclavos vamos trabajando acá ¿cierto? cierto ¿fue difícil la punción guiada por eco? no señor no la hizo el doctor García muy fácilmente lo cual dice que fue fácil eso ya habla mucho ya mucho que decir no tenía muy buena vena femoral común y se funcionó hizo una punción única ¿qué experiencia tienen cuando la trombosis compromete la femoral común? ¿con el qué? perdón cuando la trombosis antigua compromete la femoral común ¿qué experiencia tienen en hacerlo o no hacerlo o contraindicación común? eso es uno de los problemas que se podía tener y que estábamos pensando y es si si seguimos teniendo una enfermedad muy extensa hacia abajo pues a veces toca es tratar de hacer una angioplastia de arriba hacia abajo repermeabilizar la femoral superficial y perdón la femoral común y de ahí para abajo y cuando ya se tenga una vía buena ahí sí se sube y se coloca se hace angioplastia y se coloca el estén ¿por contralateral? por contralateral ¿crossover? tratando de nunca colocar estén en pliegue o han colocado estén en pliegue idealmente no colocar estén en pliegue eso depende mucho de lo que uno lo encuentre idealmente con angioplastia solamente déjeme ver cómo estamos ¿infle? ¿cuánto tiene? ahí estoy en ocho ¿está en ocho? listo perfecto vamos a hacer una inyección para ver dónde está aquí el llame floro el estén el silver el estén silver normal uno puede colocarlo a nivel de pliegue o sea no está indicado pero se puede colocar a nivel de pliegue este estén está teóricamente en la misma plataforma podría pero no se debería poner ¿no? vamos a hacer una imagen que quiero ver bien cómo está este lado izquierdo obviamente depende mucho del caso pero pues idealmente no en pliegue si grabemos subámoslo un tris ¿listo? hagamos angioplastia ya pero miramos bien dónde está estamos más estamos estábamos más abajo y yo pienso que colocándolo ahí para empezar a romper todo esto que tenemos en este lado de acá vamos a empezar obviamente un poco arriba de la unión iliocava para empezar a darle forma porque miren ahí si vieron la forma en el centro si podemos grabar eso no 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 lo estripe más presión eso ya si quedó grabado ¿no? ya ya esto no creo ¿listo? quedamos bajando de punto a punto y vamos a dilatar hasta abajo y después pasamos a un balón más más grande yo creo que ya podemos con un balón no tenemos medida todavía para definir el estén pero por eso el ideal es poner un balón más largo ¿no? si si el ideal es colocar un balón más largo ¿qué balón tenemos? no los balones que tenemos largos son muy grandes no no con 40 no pero ahora sí necesitamos vamos a necesitar ahorita un balón más grande ojalá por encima de 10 y si hay lo más largo que tengamos tengo ¿se puede estar la borda interior? dele 16 o 18 es muy largo podemos no es muy largo es muy grande 16 centímetros ¿podemos parinizar por favor? de los bostos que tenemos de los bostos que tenemos ahorita necesitar sí quítelo de los que me mostró ahora ¿cuáles tenemos? ¿dónde está el introductor? ¿lo ven? dele miren miren la imagen no eso no no grave no grave recupéreme esa imagen es que si usted vuelve a grabar se pierde la imagen no sé si vieron en el auditorio la pequeña cintura que ve ahí y eso que es un balón muy delgado ¿por qué estaría? Fernando tenemos un balón de 12 por 4 no tenemos más largos yo creo que pasemos a 12 por 4 hacemos una inyección ahorita por allá tenemos un 10 el 10 es por cuánto? también igual ¿por 4? de una vez 12 por 4 de una vez 12 por 4 ¿de una vez 12 por 4? sí de 10 pasemos el 10 está abriendo rápido ¿ah? sí está abriendo bien vamos a hacer una inyección si quieren retiren el catéter y hacemos una inyección por allá yo pensaría no sé porque si ustedes ven aquí donde estamos no, no, no no me quiten yo pensaría bajarle un trícer introductor y hacer la última inyección acá porque mire hasta donde estamos nosotros ¿sí? entonces bajemos un poquitico el introductor déme fluro pero no veo nada ¿ustedes lo ven? listo bajemos el estel espere, espere ahí está chocando ya la punta del introductor ¿listo? es ley ¿desinfle? ¿desinfle? ¿va desinflando? ¿desinfle? listo saquemos ese saquemos el el balón el balón aquí tengo el otro doctor purguémoslo ahorita mientras nosotros hacemos la saquemos ese y hagamos una inyección regáleme medio de contraste para este lado también ¿sí señor? yo estoy pendiente ¿tengo miedo? sí señor aquí tengo yo me dejo pero regáleme ese si quiere yo lo tengo por este lado ¿listo? vamos a grabar vamos a hacer sustracción ¿tienes sustra? ¿tienes sustra? el de arriba ¿no? el de encima ¿tenemos sustra? señora Alba por favor no respire ¿no se hace falta? pero bueno con el de 12 vamos a el único riesgo que podemos tener acá y que hay que tenerlo en cuenta de todas maneras es que estemos pasando por una colateral que esté haciendo un puente entre la ilíaca externa que estamos seguros de que estamos y la avena cava vamos con el balón 12 no hay nada si no hay nada 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 pero sabe que si me gustaría hacer otra inyección bilateral con esto para mirar bien si estamos o solamente por este lado para mirar pero cuando tengamos el balón adentro hacemos el balón 12 lo subimos hasta acá hasta el sitio donde lo tenemos que subir hacemos la ilíaca me puedes bajar un poquitico el tubo para no ir rodeando ahí está bien gracias yo creo que va a tocar hacer crossover después de hacer la angioplastia para hacer la angioplastia porque mire ya está dando las telas no sacamos el interruptor hasta acá si 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 baja por el mismo lugar que está de todas maneras si si deberíamos de una vez de hacer la angioplastia instala este a este si pero vamos a vencer el balón y hacemos una inyección por acá desde arriba si señor yo no quería hacer una dilatación o una colateral con uno de dos ahí bajemos un poquito el paciente ¿dónde está el balón? arriba arriba ya como en la pena arriba ahí lo ves ahí más abajo bajar un poquito ya por ahí por ahí vamos a hacer una inyección doña Alba por favor no respire podemos con sustracción con sustracción nos regalar sustracción por favor respire doña Alba por favor no por favor no respire doña Alba muy quietica no respire no respire sin respirar respire ¿dónde está el balón? hagámosle ahí ¿listo? si esperemos que estamos con colateral espérate muy bien dale espacio dale 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 tiene una cintura ahí este tiene hasta 14 cuando él termine grabando dale 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 suelto no no eso ya ya ahí está ya abrió completamente ya lo dejale de darle 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 entonces pienso que estamos en el cintura donde vamos a ir hacia abajo viene flúor vamos hasta el borde inferior de esa vértebra con la guía todo bien Alba listo perfecto vemos la cintura que está haciendo el balón importante muy importante sigue sigue con un 10 por lo menos y de pronto 2 no sé ¿cuánto tiene? llegamos a 3 yo creo que subele a 8 y no nos irá de 1 ¿le solta? bájalo hasta el introductor ahí y baja el introductor un poquito que nos vaya a abrir la punta del introductor listo muy bien de pronto un poquito de dolor ahí doña Alba ¿cierto? tranquila que bien eso es normal 8 8 y para listo listo subele grave adquíralo regáreme yo voy a salir con todo yo creo que toca para hagamos la yo voy a salir hasta más abajo salgo con introductor estoy saliendo con introductor y todo ¿le vamos a balonar más abajo con un 12? yo a mí me parece que no deberíamos de balonar con uno más pequeño con uno de menos pasemos el 6 pasemos el 6 porque abajo no le hicimos si pero vas a sacar entonces el balón saque el balón y luego sacamos el introductor también ¿te lo metamos ahorita el introductor el balón el balón lo puedes sacar no pasenme el balón de 6 el otro balón que tenemos vamos en este momento hemos hecho dilatación de todo el segmento que habíamos previamente dilatado con un balón 6 vamos a retirar el introductor prácticamente casi hasta sacarlo todo con metas a dilatar la ilíaca externa que esa no la habíamos predilatado vamos a cambiar de balón y vamos a poner un balón 6 para remodelar esa arteria y dependiendo de lo que dilate definimos si le volvemos a colocar este 12 para dejar la arteria remodelada lo mejor que podamos perfecto de simple de una vez vamos a ¿qué balón tenemos allá? grande grande 14 metel un momento 16 16 16 17 17 17 18 14 tienes empieza a desinflarlo pero quiero ver quiero ver empieza a desinflar el balón empieza a desinflarlo 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 no dale dale listo no 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 respire no respire no respire no respire para que no va bien por donde estamos quiero ver arriba la unión perfecto yo si quisiera estar seguro giremos el para este lado regálame una una cobra voy a pasar de derecho izquierdo estar seguro que estamos por la idea antes no estamos en el inyecto pero hagamos una cosa giremos la parte no 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 estamos en el sistema ilíaco tiene una gran vena lumbar esa es la que se nos montaba esa es la que nos montaba pero vamos a inyectar regáleme un contraste puro regáleme medio de contraste puro tiene usted tiene medio ahí? si la otra se montaba claro tiene una gran vena ustedes pueden ver ahí en una imagen que hicimos que no nos quedó muy tiene una gran vena lumbar como si tuviera otra vena acá va al otro lado doña Alba por favor no respire muy quieta ya dele está bueno el sistema el sistema el sistema el sistema el sistema respire yo quiero yo quiero déjeme la seguridad debe pasar un cobra por acá y estar seguro que estamos seguros que estamos donde es vamos a vamos a pasar un cateter cobra por el lado derecho vamos a asegurarnos de que la posición que tenemos de la guía de la guía que estemos en la vena cava que no estemos en alguna otra rama distinta y ya con eso ya nos dedicamos vamos a la parte del estel y voy a inyectar y voy a inyectar mire 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 está en el introductor métalo en el introductor listo ya lo meto está por fuera el introductor para que no quieren el introductor vamos a avanzar voy a avanzar voy a avanzar este cateter vamos a meter un poco en la guía si a ver si no creo que me deje pero por que no se le llevo en la guía ahora si la vamos mucho a rotacionar el cateter pero para el invertido no pero ahí está tocando la guía o sea estamos en el lado que es está en el lado que es si quieres una inyección hagamos una inyección por este fue en medio y contraste hagamos una inyección por ahí pero creo que estamos en creo que es claro no sé si el auditorio tiene alguna duda estamos en creo que con eso quedamos corroborados vamos a hacer una inyección de que estamos en el lado no respire el alma en el lado de la ilíaca ahora está perfecto listo de hecho guardemos esa imagen es evidente la altísima derivación que hay hacia el canal raquidio vemos como prácticamente el canal raquidio está ocupado por contraste debido a esa vena lumbar ascendente y es muy probable si reinterrogamos a la paciente que tenga algún tipo de síndromes neurológicos derivados de esta de esta alteración anatómica tan dramática la derivación que se pensaba que fuera una segunda cava la pregunta es valdrá la pena al final del procedimiento si no se deriva o si no se termina la derivación de la lumbar considerar algún tipo de embolización de esa lumbar ascendente no sé la experiencia tendrán en esto porque algún comentario que tenía yo pendiente de un paciente que tenemos es un paciente que le colocamos un stent y continúa con síntomas neurológicos con una gran vena lumbar y con gran ocupación de contraste dentro del canal recordemos que esas venas de derivación que nosotros tenemos allá son venas varicosas son venas que son venas muy frágiles muy difícil manejar usted puede canalizar y embolizar cualquier cualquier estructura que se necesite pero en estos pacientes existe riesgo de trombo y es preferir tener un trombo una ruptura de una vena podría incrementar los síntomas y de hecho podría dar síntomas de hacer tromboflevitis lo que podría empeorar lo que podría empeorar el cuadro clínico y además incurriríamos en el riesgo de hacer trombosis de todo lo que le hagamos nosotros acá la derivación si esto queda bien hecho si tenemos la posibilidad de que el procedimiento sea satisfactorio no se va a quitar la derivación el día de hoy pero muy posiblemente con el paso del tiempo eso va a ir disminuyendo y se supone que los síntomas ese es el tratamiento y se supone que los síntomas deberían ir mejorando no sé qué opinan los doctores yo opino básicamente igual me preocupa también una embolización no controlada de las lumbares porque a veces puede aumentar un síndrome de congestión venosa lumbar lo que sí recordemos que ella tiene gonadales incompetentes una gran gonadale incompetente izquierda lo que sí es que en un tiempo prudencial corto entraría y miraría cómo se está comportando la gonadale eventualmente las lumbares inyectando desde arriba y haciendo inyección pues también desde el punto desde las femorales doctor yo estoy de acuerdo no creo que necesiten el momento embolizar primero observar a la paciente ver la clínica todas las cosas entrar a hacer un control y ver cómo está todo eso y en un segundo tiempo definir lo que se está poniendo ahora es un estén largo de 10 centímetros de 14 por 10 no bien largo sí para tratar de cubrir toda la nación esa es una de las ventajas que de pronto hemos visto porque tener estén largos con el diámetro adecuado porque recuerde que los que tenemos hasta la actualidad en un principio iniciamos con pues de recordarles que en un principio iniciamos con estén de palmas que solamente tienen 4 centímetros de longitud con material totalmente distinto ahora luego los los bol estén que son de longitud que no alcanzan a llegar en el máximo es 8 no 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 son largos yo son de 12 12 14 16 de largo de longitud y este pues que la ventaja que tenemos acá es pues es que es largo y podemos recuperar toda la nación ¿estamos ahí todo? yo creo que estamos en el sitio ¿lo subimos un poquito? yo creo que hay que hagamos una inyección ahí con a través de este café entonces tendría que ir un poco más al café no respire doña Alba no respire ¿me regalas? ¿me regalas? ¿me regalas? no respire doña Alba no respire ¿me regalas? ¿me regalas? regalame contraste por favor iguanas ¿me regalas? perdón gracias quitemos la sustracción por favor un segundo fijémonos en el un momentico, voy a subirlo un poquito en el reparo que es un poquito más arriba del borde inferior de ese cuerpo vertebral ahí vamos a subirlo en caso de que se baje al desplegarlo listo, está perfecto quitamos el seguro otra vez y las mismas formas de liberación se le está entrando un poquito el estén pero perfecto ahí quiebra un poquito eso manténlo ahí, no lo debes bajar más perfecto, ahí abrió muy bien muy bien que no se vaya a bajar una forma de evitar que se libere no sé si están mirando la mano no, no, pero mire usted allá es tratar de liberarlo lo más lento posible listo, abrió perfecto estamos en el externo y tratar de controlarlo movimientos cortos para que no se suelte ni para arriba ni para abajo esto fue muy bonito es que me parece está un poquito cerrado en las puntas pero eso lo podemos abrir ahora con un balón ¿listo? bueno, va a hacer una inyección desde acá ¿ya? ¿ya? no, todavía no todavía no falta este lado ¿ya listo? ¿ya lo tiene ahí? ya lo tengo ¿me regalas un poquito más de contraste, por favor? ¿solamente va a inyecar por ese lado? sí listo alísteme, por favor, el balón de 16 sí, pásenmelo yo una vez respire con sustracción, por favor y háganme, por favor demuele un poquitico de tiempo no, no para mirar todo desde abajo ah, entonces déjame ya no respire, Alba, por favor espectacular esto quedó como si hubiera quedado con un con un Wall Street de 16 por 7 abrir un poco arriba si ustedes ven la punta está un tri cerrada ya sabemos que pasa ¿floroscopia? mayor o igual a 5 sí, ya nos dimos cuenta de resistencia, ¿no? sí pero después la camisa pero después para sacar lo va a hacer por ejemplo cuando se infle cuando lo infle no va a salir ahí no más más arriba, doctor más arriba, porque como estamos en la cama no hay problema ¿el cachito vas arriba? sí, perdón usamos en la cama no hay problema para que me abra porque si no me va a dar todo yo no entiendo esa medida de un cachito un poquitico bueno, vamos a hacer una dilatación allá proximal suavecita pendientes de las ¿cómo salto, doctor? este se abre en uso ¿seguro? sí, mire dale 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 eso dale más dale, dale, dale yo creo que hay ahí hay es muy importante con estos estén no sobredimensionar el balón porque una ruptura de alguna parte del estén del alambre nos puede perder muchísimo la fuerza radial del estén entonces si vamos a inflar con balones como en este que es un poco más grande tratar de que el balón de la presión sea ojalá sub óptima por debajo de la nominar yo lo dejaría así esto es un itinor yo no le llamo yo no lo dejaría absolutamente nada más lo que si quiero es tener una inyección bien distal para que miramos la inyección y yo creo que no necesitamos hacerle absolutamente bueno vamos a sacar hay que ver lo que dice lo que siento lo que siento lo que siento lo mismo lo misma recomendación hay que tratarte mire 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 dame dame zoom dame zoom arriba en el estén voy a dar negativo no esperen es que quiero mostrar quiero mostrar déjenme ver arriba hay más arriba bajámoslo si ustedes ven las cuatro marcas que parlen tres ahí voy a mover el balón y ustedes ven que el estén trata de si ven de moverse si uno baja este estén fuerte ahí el balón perdón el estén también se va a bajar entonces hay que tener mucho cuidado con eso vamos a desinflarlo está metido en curva déme el flúor déme el flúor por favor es importante es importante estar pendiente de lo que el doctor Lozano dice mire que el estén volvió a su posición normal ustedes si vieron una especie de C hacia arriba de concavidad hay que volver a subir el balón y empezar a sacarlo girándolo para cambiar de posición mire bien para arriba metamos guía no, bien para arriba no, no, no es para forzar un poquitico el ángulo métalo más y vamos a rotar vamos a soltar lo que pronto está entonces la idea es soltarlo y estar pendiente de eso empujemos el balón eso ya está suelto para arriba y nos vamos para abajo no, no es que hay un balón está inflado todavía en la punta ya me imagino volvemos a negativo 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 ya lo está perdiendo subámoslo subamos el balón derrotémoslo así derrotémoslo así un poquito déme floro regálame floro no, 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 no no, no no pasa más no, no porque se puede la parte de abajo le puede ver acá espere, espere, espere espacito despacito si es que viene inflado el balón negativo y muy despacio muy despacio es que viene una bolsa como está pegado ahí ya se soltó ya, ahí se soltó no, todavía no no, ahí está cogido está prendido está cogido está prendido y está al otro lado dale floro doña Alba tome aire profundo sosténgalo no, no, no está prendido para arriba descansa doña Alba déme un favor tome aire profundo y cuando yo le diga puja listo aguántelo dé el floro aguántela aguántela puje, puje, puje puje duro puje, puje puje, puje puje, puje puje, puje puje, puje puje no, no, no yo creo que lo que no vamos a hacer ahorita no, no, no que está cogido está cogido lo que hacemos ahorita cortamos si no podemos nos va a meter una camisa una camisa larga cuidado ahí ya soltó cuidado ya soltó ya soltó voy para abajo con él suave 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 porque viene medio viene solo que no va a salir para el interruptor vamos despacio tener toda la paciencia del mundo para que no retiremos el interruptor un tristito doctor para cuando yo lo saque el estén ya no le está haciendo fuerza a nada dentro del estén listo sosténgan el estén yo tengo listo para los residentes que estén en estos casos cuando el balón queda apresado arriba una maniobra es cortar el shaft del balón quitar el introductor y cambiar y pasar un introductor largo de 27 o 40 centímetros hacia arriba y ahí si bajar el balón dentro de ese introductor y salir en bloque se encapsula listo yo creo que hacemos inyección quitemos pero quiero sacar el introductor un poquito contraste por favor contraste puro puro si sustracción con sustracción y dale menos zoom zoom ¿con zoom o sin zoom? sin zoom sin zoom sin zoom sin zoom quítale el zoom dale doña alba por favor no respire no respire por favor dale colateralidad disminuido pero esa va a desaparecer va a desaparecer quiero mirar si me gustaría lo que dice el final me gustaría mirar la 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 común la única forma que pasa es que catete por el otro lado no pero estamos muy adentro todavía retirémoslo contraste por favor contraste y con eso yo creo que acabamos si sale el teléfono podemos hablar un poquito más duro por favor yo les voy a hacer una pregunta ¿tienen alguna pregunta en el auditorio? porque si usted revisa mire que el borde de la vena es un poquitico más largo el borde de la vena que el largo del estén yo lo haría porque está así mire la vena está pasando por un lado Fernando ustedes harían angioplastia en el borde inferior del estén personalmente personalmente pienso que no me gustaría es como hacer una imagen sin sustracción digital a ver cómo se comporta durante inspiración y expiración a ver si de pronto la presión negativa mejora un poquito esa evacuación les voy a mostrar una cosa quiero que revisen la imagen distal en donde ustedes ven las marcas tiene dos marcas y cuando hace la inyección uno ve que pasa por el borde inferior de las marcas hacia la vena entonces no sé qué opinan en abrir el extremo distal que está un tris en embudo sin hacer angioplastia o sea no extensa sino solamente para abrir la parte distal con el zoom esto es litinol y esto el estén tiende a abrir si le ponemos un balón 10 yo creo que va a un pequeño yo pensaría que un 10 podemos ponerle solo para impactarlo mejor ahora y miramos el borde inferior también como el embudo pongámosle un 10 abrámosle ahí y ahí una vez ese estén ahí nos muestra la imagen que usted dice si es que el tronco si es que pasémosle el balón 10 que tenemos tenemos un 10 vamos a hacer dilatación entonces aquí dos contra uno dilatación del extremo distal yo soy muy amigo realmente de creer en el nitinol que el nitinol se debe abrir solo y solamente pero no pero no soy terco estamos de acuerdo cada uno estamos a favor ¿a favor de qué? doctor Mejía ¿está a favor de qué? de no hacer nada de no dilatar pero yo sé que el nitinol va a abrir el problema es que ya estando ahí uno como no lo abre más ¿no? ¿arredo? yo creo que no mucho no, no, no doctor dentro de la dentro de la del extremo listo bien suave no, estos son estos balones estos balones eso es Boston ¿cierto? sí señor estos balones tienen un uso proximal y distal por eso no no hay necesidad creo que no varía mucho quiero que se den cuenta para los que están a favor mío que las marcas metálicas no han variado nada con el balón ya miramos en la imagen vamos a ver vamos a mirar y ver que no van a cambiar pero bueno no somos tenemos no han variado nada los cuatro puntos metálicos muchas gracias doctor Mejía vamos a hacer la prueba reina regáleme medio de contraste bueno muy bien vamos a hacerlo sin sustracción como nos lo indica el doctor Mejía quitemos la sustracción sacamos el guía o todavía no no dejemos la cámara que ya ahorita la hacemos con el guía sí quiero ver un poquito más abajo un poquito más eso desde ahí bueno señora no respire por favor graba ¿estás grabando o no? no ahí arriba no respire impactó mejor sí claro impactó impactó mejor no hay ese plan no a mí no me preocupa eso yo quiero que miren la distaca por eso es el punto me dio la distaca que no se si ven hay una doble luz ahí claro pero es que tiene una colateria giremos el tubo hacia el centro hay una doble luz hay una doble luz ahí es un trombo miren ¿qué opinan de la imagen Fernando? déjenme el favor acá insisten en que la paciente inspire y expire durante la inyección yo creo que deberíamos mejor el comportamiento si pareciera como si fuera una disección pero puede ser secundaria porque no hay mucho que hacer no déjenme la derecha y hágamele con su control digital bajemos el tubo por favor baja el tubo es así ya le voy a mostrar cuál es la imagen que usted está leyendo dame floro dame floro entonces dame no respire doña Alba por favor yo quería hacer listo doctor esa es la imagen por eso esa es la vena respire no no hay un trombo dentro del estén bájale la flora déjale si miras digital del estén ahí ya hay un trombito lo vas a ver ahorita mírelo 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 cómo se mueve lo que hace pero puede ser pero eso puede no dice la colateralidad que sale para atrás no me da pena pero ahí sí no soy terco tiene una imagen que no me preocupa de pronto de todas maneras tiene una doble imagen de abajo del estén y tiene una imagen de un pequeño trombo dentro del estén sin embargo estamos con cuánto de parina esa imagen del estén es la colateral que tiene atrás yo si sacamos la guía y se nos pierde solo el introductor no creo que se pierda porque vamos a quedar una falsa luz una luz no falsa nada sacamos le damos la inyección regálame contraste por favor sí creo que puede haber un oblico un poco para allá quiere que le damos en una posición oblico no va a cambiar pero lo vemos mucho más claro hemos visto más claro cuando está un poco más un poquito más no respire doña Alba ahí sigue habiendo un trombo esa que tiene dentro del estén para eso es una colateral que está saliendo que da la impresión de que todo abajo puede ser abajo sí puede ser miren la colateral es esta es el remanente que tenemos acá tenemos tenemos un flu que está entrando pero porque nos queda ese ese una doble luz no pues porque si giremos no 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 la doble luz existe si giremos la doble luz debajo del estén existe puede ponerlo pero yo pienso que es hagámoslo si quieren una geoplastia de ese nivel ahí miramos no no porque podemos mandar un trombo dale floro dale floro otra vez yo dejaría uo3 alzar el catete por arriba y hasta abajo y sacar el trombo y inyectar desde más abajo o aspirar con este trombo regalen una jeringa de 20 tenemos alguna opinión en el auditorio regalen las primeras imágenes alguna sugerencia sobre la imagen que hay por debajo del estén se ve una imagen que no es muy clara yo no estoy muy seguro si realmente es una disección como dice el doctor sea una derivación presentada desde la trombosis previa no sé si de pronto una angiografía rotacional en ese sitio nos podría ayudar a aclarar muy bien la duda diagnóstica y estoy de acuerdo con la aspiración del trombo en esa zona yo creo que nos puede ayudar no veo mayor misterio y creo que el trombo no es suficientemente preocupante en tamaño de todas maneras lo importante es saber ya teniendo derivado arriba pues va a quedar anticoagulada el trombo no le hago plástica ni le hago nada porque es un trombo fresco entonces no se debe tocar con balón no deme deme imagen póngamelas todas donde estamos deme imagen a esta a mí realmente no me preocuparía mucho me preocupa movilizar mucho ese trombo no sé si ustedes piensen otra cosa acá preguntan sobre la posibilidad de colocar un filtro de Benacaba no en este momento no cumple con ningún criterio para colocación de filtro Benacaba en este caso sería que tuviéramos un trombo arriba flotante y eso eso es una contraindicación relativa hoy en día yo pienso que en este momento no tiene ninguna indicación quiero hacer una inyección bilateral yo creo que lo que estamos observando en la parte posterior del estén es una de las ramas colaterales y lo que se ve es una especie de reflujo un sifol que hace ver la imagen de un trombo flotante entonces quiero hacer una imagen bilateral para evitar para que observemos porque cuando hay una imagen bilateral de pronto se pierde por el paso de flujo más por patrón hemodinámico pongámoslo en sustracción digital así con ese tamaño o vamos a ver todo el estén no yo pensaría que miremos la parte donde nos tenemos que ver y para allá listo estamos no doña Alba por favor no respire muy quieto quieta no respire perdone pero cambio yo le expiré alguna cosa mire la parte distal la parte distal ahora no me preocupa pero no se ve tanto no 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 yo la hago ya muy bien no lo que pasa es que lo que yo les decía son ramos colaterales y al girarlo al girarlo están sobrepuestos no veo yo pensaría déjame ver la anterior no esta sino la anterior estoy de acuerdo que lo que se va dentro es un un jet no eso no es eso no es eso no es otra colateral están montadas están montadas y de otro lado cuando están montadas tienen si fueran dos venas tendría dos lados bien definidos esto no tiene un lado bien definido y usted no tiene por qué llenar una colateral desde ahí abajo listo pero no me preocupa con esta última no me preocupa yo creo que terminaría ahí y vamos a hacer una inyección arriba y acabamos regalen medio contraste tienen alguna duda algún comentario nosotros creemos que el procedimiento lo terminamos creo que ha sido satisfactorio no sé qué opinan estamos de acuerdo desde el principio yo creo que no podemos esperar que las paredes de unas venas antiguamente trombosadas vayan a ser completamente homogéneas y es una imagen que podemos encontrar es uno de los comentarios que se hace acá en el auditorio por parte del doctor yo creo que el resultado es suficientemente adecuado y creo que no no hay nada más que hacer Bueno, buenas tardes gracias por la invitación vamos a hablar un poco de lo que es la angioplastia venosa y sobre el estén silver primero tenemos que decir qué es la angioplastia venosa nosotros los cirujanos vasculares prestamos más importante sea a la angioplastia periférica y también al reparo endovascular de los aneurismos de la artadominal que son actualmente los más populares como les digo y prestamos menos importancia a la parte venosa y por qué es esto porque tiene una perspectiva negativa una patencia baja un alto índice de restenosis de trombosis y generalmente en nuestro medio quedaba reservado estos pacientes para tratamiento de anticoagulación ¿esto es cierto? ¿esto es verdad? yo les pregunto ¿esto es verdad? yo les digo que no porque en la actualidad existen literatura existen literatura y existen varios relatos de los años 80 que ya hablan de la angioplastia venosa ya hablan del tratamiento de la parte venosa existe y menciona una serie de patologías que pueden ser tratadas como son el síndrome de vena cava superior estenosis de vena estenosis de vena subclar y nominada estenosis de fístulas arteriovenosas de diálisis estenosis o oclusión de vena cava inferior compresión de vena ciliaca es lo que hemos visto ahora el síndrome de Maytarner compresión de vena renal izquierda el síndrome de Notcracker oclusión aguda o crónicas de vena ciliaca o femorales y estenosis de bypass venosos ya desde el año 86 ya se hablaba de una angioplastía de vena cava superior con una patencia más o menos de 15 meses también tenemos otros relatos lo que hablan ya la colocación de 1996 relatos de 1996 en la que hablan ya de la colocación de un esten en este trabajo y usaron lo que era los estens de Anturgo el palmaz el wall-sten en 55 pacientes y la mayor la patología que me trataron fueron a nivel de las venas ciliacas y también de las venas subclavias y la permeabilidad que tuvieron a un año fue de 59% la permeabilidad primaria asistida 63% y una permeabilidad secundaria 72% o sea tuvieron una buena permeabilidad más o menos a un año aceptable tenemos trabajos más recientes del 2007 que ya hablan de angioplastías primarias y colocación de estén primarios en pacientes ya de que realizan diálisis con problemas o con fístulas disfuncionantes y estos tienen una permeabilidad de 30 días en ambos casos tanto en angioplastía como estén primario de 76% y a los 12 meses de 29% de las angioplastías y 21% para la colocación de estén primario y la permeabilidad primaria asistida a 30 días 81% y a 12 meses de 73% en angioplastía solamente y de 30 días en la colocación con estén de 84% a 30 días y a los 12 meses de 46% tenemos otros relatos sobre el tratamiento de las estenosis de las venas centrales y este es más moderno del 2009 en la cual también ya habla de meses de 2 y 36 meses habla de 52 y 20% para la angioplastía y de 46 y 6% para el estén este habla ya de una patencia mucho menor para lo que es el estén y habla de una patencia mayor para lo que es la angioplastía y la permeabilidad primaria asistida de 12 a 36 meses de 77 y 33% para angioplastía y para la colocación de estén de 60 y 20% entonces existe un sinnúmero de trabajos allá existe varias papers como decimos nosotros para que hablan ya de esto pero con una casuística muy variada o sea algunos hablan de una mejor patencia otros hablan de una patencia menor y esto ¿por qué se puede deber? entonces nosotros nos preguntamos las venas son diferentes a las arterias la diferencia histológica en su estructura de la pared pueden hacer que la reacción de los estén sean diferentes porque no existía un estén para venas o sea no había todavía lo que usábamos eran estén que estaban estudiados para la parte arterial y los acoplábamos para la parte venosa pues es una de las respuestas y ahora tenemos lo que es el silver nosotros ahora tenemos lo que es el silver vena que ya fue explicado por Katia es un estén indicado y diseñado específicamente para el tratamiento de la patología venosa va por siete frentes es un sistema introductor de siete frentes tenemos los diámetros de 14 16 de 60 100 y 140 hasta 140 y el sistema de liberación de 80 y 120 para la comodidad para donde uno decide trabajar es de Nitinol tiene las marcas radiopacas y está diseñado en la plataforma del silver esto es lo que les comenté anteriormente nosotros yo participé en un trabajo en Río de Janeiro lo que pusimos los estén silver normal retropatelar y a nivel de la flexión inguinal y no tuvimos fractura hicimos un estudio y la fractura fue menos del 1% en más de 120 piernas tratadas y hay unos trabajos en los que mostramos cómo se adapta a la flexibilidad de la arteria poplita el estén entonces asumimos que tiene la misma va a tener la misma flexibilidad no se debe aplicar pero tiene una flexibilidad bastante buena en lesiones iliofemorales longitud y largas la fuerza radial que tiene es casi uniforme de extremo estremo no va a sufrir acortamiento esto es uno de los más importantes donde uno lo posiciona ahí es donde se abre hay que tener cuidado que él salte un poquito para el frente y a veces el sistema de liberación es un poco más duro y eso hace que también lo empujemos un poco para el frente mucho cuidado con esas cosas y la liberación va a ser precisa y una vez que consiga liberar el estén se va a quedar ahí y va a adoptar bien la posición o la conformación de la vena es un despliegue preciso buena capacidad de seguimiento del sistema de entrega por el sistema flexor y el sistema de introductor como de 80 120 dependiendo donde quiera uno trabajar por ejemplo ahorita ahora hubiera sido mejor trabajar con sistemas de introductores de 80 son más cortos es más fácil de trabajar no es tan largo uno no tiene que alejarse tanto para hacer la liberación todo eso acá tenemos una angioplastía por ejemplo ya con un estén auto expandible con el silver normal de una vena cava que ya usábamos anteriormente o sea ya se ponía el estén silver esto son las cuatro de Brasil acá tenemos otra en esta parte como pueden ver se está poniendo un estén silver en una estenosis de vena cava y se consigue una fuerza adecuada o sea se consigue mantener abierto o sea consigue abrir la fuerza pero no tenía una fuerza radial adecuada para poder mantener abierto todo esto esta es una angioplastía de una subclavia este es un paciente que tiene una fístula tiene una estenosis en el desvercadura ahí ponemos balonamos ponemos un estén silver flex y colocamos otro más y después el control angiográfico que se tenía buen resultado o sea ya estábamos usando el silver en la parte venosa nosotros hace estoy hablando del 2006 2007 estamos comenzando a usar el esten silver normal en la parte venosa y estamos teniendo un resultado acá es otro caso y acá se puede ver que no existe mucha fuerza radial el estén no consigue mantener abierta esa lesión de estenosis y ahí tuvimos que balonar de nuevo y el control post fue satisfactorio acá tenemos una paciente que tenía un síndrome de Nutcracker generalmente nosotros los diagnosticamos porque vienen con dolor pélvico casi parece por congestión pélvica y hacemos un angio vemos la compresión hacemos una fibrografía cuando se hace una fibrografía casi de los Nutcracker no se consigue evidenciar bien la compresión de la vena por la visión que uno tiene del fluoroscopio no consigue uno ver y a veces ve que no hay una compresión y a veces uno deja pasar y dice no, no tiene una compresión le hicimos un balonamiento solo pusimos un balón porque no teníamos un balón un estén de un diámetro mayor para poder colocar en esa zona entramos a la vena gonadal y embolizamos con coils todo y dejamos en esa parte la paciente continuó con la sintomatología pero ya mucho menos en mucho menos grado es una paciente que tenemos ahora en Perú la compresión se evidencia la compresión de la vena renal por la mesentérica este es un tarner que tratamos en Brasil no teníamos el estén solo balonamos solo hicimos un balonamiento y este es un tarner que este es un caso interesante porque estamos tratándolo recién prácticamente el estén le pusimos un estén tenía bastante congestión pélvica lo que estamos observando y se le puso un o el estén la paciente continuó con dolor continuó con dolor hicimos un control post en la cual podemos observar el circuito y la colateralidad que tiene y embolizamos el circuito y ya no pinta eso lo vamos haciendo por tiempo nuestra conducta es que lo vamos haciendo por tiempo embolizamos observamos vemos cómo se comporta la paciente pero no embolizamos de frente la gonadal vamos yendo paso a paso actualmente estamos desarrollando un estudio allá en Perú estamos comenzando a hacer un estudio con lo del silvia ya lo contamos desde mayo el estén lo tenemos desde mayo lo lanzamos en un congreso que tuvimos allá y la mayor cantidad de patología que nosotros vemos son estenosis y oclusiones de las venas inominadas sobre todo derecha e izquierda en pacientes nefrópatas no tenemos mucho paciente con Tarner y no lo tenemos porque no lo estamos buscando no tenemos un protocolo como lo que tienen acá lo que estoy observando y agradezco bastante porque estoy viéndolo como ustedes están trabajando y es interesante y eso es lo que nos lleva a que no tengamos mucho paciente pero si vemos bastantes pacientes con patología de insuficiencia venosa de la pierna izquierda y vamos a comenzar a buscar allá todavía no tenemos una persona que hace doppler transvaginal tenemos que comenzar a formar a la gente allá para poder buscar esta patología entonces nosotros nos estamos basando más en la parte venosa central las estenosis o oclusiones de venas centrales son un problema importante para los accesos arteriovenosos a largo plazo de las extremidades superiores el tratamiento óptimo de estas aún no está decidido o sea no tenemos no está bien definido todavía el tratamiento como les dice por los paper de la patología de las venas centrales el propósito de nuestro estudio es determinar los resultados de la angioplastia primaria versus la colocación primaria de los estén en una población de diálisis con lesión a nivel central nuestros objetivos disminuir la incidencia de restenosis evaluar los parámetros clínicos cuando hemos visto el tratamiento con estén cuando les hemos puesto a los pacientes que hemos tratado que los hemos tratado después la resolución de los problemas clínicos el brazo al día siguiente prácticamente está delgado es impresionante es sumamente impresionante al día siguiente el paciente está contento comienza a dializar sacamos el catéter comienza a dializar y se van contento pero cuando estamos haciendo solamente las angioplastías no, está demorando más de 48 72 horas y no conseguimos que el brazo consiga disminuir su diámetro el volumen que tiene del edema y sobre todo mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida de estos pacientes ¿cómo estamos más o menos planificando los pacientes renal crónico? aquellos que vienen con una obstrucción de frente estamos partiendo a la colocación de un estén primario de frente todo paciente que tiene una obstrucción partimos a la colocación del estén es lo que estamos haciendo en nuestro protocolo aquellos pacientes que ya han tenido una reintervención o una angioplastía previa antes de este protocolo o sea que ya han sido han venido siendo tratados porque esos pacientes que solamente son angioplastados generalmente al mes dos meses retornan con toda la sintomatología y con problemas en el fisto y esos también están partiendo a un estén en primera intención y aquellos que vemos que tienen una estenosis del 70% o más estamos llenos a una angioplastía y si la angioplastía es fallida o retorna a los pacientes estamos llenos de la colocación de un estén la evaluación que nosotros estamos haciendo la hacemos en consultorio o en clínica acá vemos un paciente con el miembro inferior izquierdo todo el hematizado hacemos un duplex vemos el área el flujo de ahí hacemos la flebografía una vez evaluada la flebografía del paciente nosotros lo presentamos en juntas siempre todos los pacientes los estamos presentando en reunión y ahí estamos definiendo para seguir la parte del protocolo y estamos en conjunto trabajando es multidisciplinario porque estamos trabajando mi hospital estamos incluyendo al otro hospital grande de Perú y también vamos a incluir al servicio de radiología junto con radiología y cirugía vascular de ambos hospitales entre nuestra experiencia de mayo a noviembre tenemos 10 casos que hemos hecho en geoplastías 8 en la menina izquierda y 2 en la menina derecha y hemos puesto en 7 casos estén en total tenemos 8 estén con silver colocados uno de ellos es un tarnet que la paciente vino hasta el tercer mes más o menos la colocamos en mayo junio por ahí vino 3 meses y de ahí la paciente no volvió no retornó la paciente no sabemos de ella y hemos puesto en 7 casos en 7 pacientes con estenosis a nivel renal 6 tienen oclusión y 2 en dominada derecha 4 en la izquierda y 1 paciente de restenosis que tiene una angioplastía previa este es un paciente en el cual tiene una oclusión es uno de los primeros pacientes ahí todavía no teníamos el estén hicimos solamente una angioplastía nada más conseguimos recanalizar hicimos una angioplastía y un control y fue satisfactorio el paciente no ha retornado asumimos que si no retorna es porque está bien eso es lo que asumimos no hay otro porque solo retorna cuando están mal verdaderamente porque si no el paciente este es un caso el primer caso que hicimos allá de una inominada oclusión también conseguimos cateterizar y siempre hacemos un balonamiento pre con un balón de 6 siempre comenzamos con un balón de 6 por 60 generalmente siempre 6 vamos a 8 y de 8 nos faltamos hasta 12 nosotros no contamos con balón 14 16 allá ese es el control pos angioplastía esto cuando colocamos el estén este fue el primer caso que hicimos ya que aprendimos bastante cuando comenzamos a abrir el estén se nos fue un poco para la parte más proximal y se nos envaginó hacia la cava lo van a poder ver se envagina hacia la parte de la cava y nos quedó corto nos quedó corto y la parte distal quedó como en embudo porque justo en esa parte de estos ahí mira como en la obstrucción quedó ahí para el no sé si consiguen ver quedó como en embudo y envaginado hacia la parte de cabo hicimos el control hasta repetir justo el nivel del estén no si más nos quedó y el control pos hicimos un balonamiento después hicimos un balonamiento con balón 12 conseguimos abrir un poco más pero no pusimos otro estén porque era el primer estén que estábamos poniendo ya no contábamos en ese momento con otro estén y esta es una de las pacientes que les cuento que ha desaparecido también o sea no ha vuelto de los pacientes son tres pacientes que han desaparecido dos de venas y le van a ir tan es una de ellas la que no ha vuelto hasta ahora entonces estamos esperando que retorne ya van seis meses y hasta ahora no retorna este es otro caso es un paciente que tiene una oclusión también de la inominada derecha tiene un catéter o yugular conseguimos pasar fue duro fue duro conseguir tuvimos que hacer bastante trabajamos bastante para conseguir pasar hicimos una dilatación previa la fibrosis a nivel cuando hay una fibrosis a nivel de una obstrucción es mucho mayor no se consigue abrir casi y el balón se despliega un poco para el frente volvemos a hacer jalamos un poco volvemos a la angioplastia y otra de las cosas que tenemos allá contamos con muy poco material es exacto un balón para cada cosa un guía es un poco complicado pero difícil bien difícil romper esa fibrosis que tiene le llevamos con la colocación del stem ahí lo abrimos y hacemos el control y conseguimos una no se consigue casi mayor de eso justamente porque como les comento no tenemos un valor de mayor diámetro hicimos una angioplastia después y aparte que no tenemos no es recomendable hacer la angioplastia en estos casos o sea una post dilatación mayor porque el stem se puede ir se puede desprender e irse para puede migrar el stem entonces no es muy recomendable hacer eso entonces tenemos mucho cuidado con eso este es otro caso de una oclusión también se hace la angioplastia hacemos el control antes de la colocación del stem vemos que está satisfactorio y este es el control post stem el otro el otro era el pre y vamos mejorando solo que trabajamos con un arco que ya la resolución es baja y es un poco complicado ver el posicionamiento del stem pero quedó muy bien y es el pre el post y en conclusión el tratamiento endovascular incluyendo una combinación de angioplastia y colocación de stem selectivo puede ser utilizado con eficacia para tratar la enfermedad venoso-oclusiva centrales y preservar el acceso de diálisis de la extremidad superior la angioplastia venosa es un campo abierto el stem primario ofrece mejores resultados iniciales y la mayoría de los procedimientos pueden ser realizados con 24-48 horas de hospitalización gracias de la